Pues en cinco minutitos más o menos empezamos, María. Gracias. 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 Buenas tardes. Vamos a dar paso a las últimas personas que están aún conectándose y en breves comenzaremos con la ponencia. Sí. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 camino y hablarnos de la potencialidad de cambio enorme que tiene la no violencia. Tenemos hoy aquí con nosotros a nuestro primer ponente, que es Mario López, catedrático de la Universidad de Granada en España. Ha sido asesor de varios gobiernos en temas de cultura de paz y asesor internacional de Naciones Unidas para Colombia y de la AECID para temas de paz y conflicto. En la actualidad es profesor de Historia Contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de la UGR. Así que, Mario, te dejo que continúes tú. Muy bien, buenas tardes, buenos días para las personas que estén en América Latina y particularmente en El Salvador. Me imagino que se oye bien, ¿no? Sí, sí, se oye bien, Mario. Ah, perfecto, perfecto, para hacer una prueba de sonido. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias Itana por la presentación. También tenía pensado que iba a estar Julia Liñán, pues le pasa de mi parte también mis saludos y, por supuesto, mi agradecimiento al conjunto de trabajadoras y trabajadores de la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Creo que es una iniciativa muy interesante. De hecho, quisiera empezar señalando que siempre he quedado algún taller, alguna conferencia o algún curso a personas que pertenecían a ONGs, particularmente en América Latina, a veces respaldada por la Agencia Española, en otras ocasiones por otras agencias internacionales o de algunos estados, por ejemplo, miembros de la Unión Europea. Mucha gente siempre me ha dicho que era muy interesante que pudiéramos debatir sobre ciertos temas, pero que en algunas ocasiones les faltaba como un plus que le reforzara la acción, la intervención. Que a veces mucha teoría podía estar bien, pero era también importante pasar a cómo dinamizar grupos, cómo reforzar organizaciones, cómo permitir que de alguna manera la acción, la intervención tuviera un protagonismo siempre y cuando tamizado y medido por lo que sería la reflexión, el análisis, el pronóstico, el diagnóstico sobre una realidad en la que se pretende intervenir. Era lo que en los años 70 se llamaba con un espíritu crítico, 70 y 80 se llamaba con un espíritu crítico, la cooperación puede estar bien, pero no me des peces para que yo coma, sino que enseñame, ayúdame a pescar. Y hemos pasado a otro paradigma en el siglo XXI es pesquemos juntos, compartamos juntos, hagamos cosas juntos. En un mundo global es importante también que tengamos compartiendo la acción en común. Bueno, quiero empezar con alguna reflexión, este sería mi esquema, para que lo veáis, una introducción general y un marco teórico a lo que pretendo hablar, porque como se ha dicho muy bien en la presentación por Aitana, pretendo poner en valor la cuestión de la no violencia y parte de un principio, la violencia, la violencia es limitada en sus efectos, es ineficaz en muchas ocasiones y la no violencia no podía ser de otra manera, pues también en algunas ocasiones no resulta completamente eficaz, no resulta completamente satisfactoria. Esto es lo normal, lo normal es que nos encontremos que las herramientas con las que contamos, los medios con los que contamos, pues en muchas ocasiones no permiten llegar a las metas que nos hemos dispuesto o nos hemos predispuesto. Así que quiero empezar con una introducción general y un marco teórico sobre la importancia que tiene, seguramente algunos de estos temas ya lo habéis tratado, la importancia que tiene que existan los conflictos en nuestro mundo, cómo nos afectan los conflictos y en relación, por ejemplo, con un marco conceptual que utiliza la investigación para la paz y los conflictos, que es la forma de paz y la forma de violencia que hay, y para a continuación hablar de la importancia de los métodos de intervención en conflictos, en el sentido de que los métodos se importan, los métodos que elijamos se importan, y ya veréis que hay un conjunto de muy variado, muy variopinto de métodos de intervención que utilizan las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales, la gente común y corriente, los ciudadanos y ciudadanas, y obviamente también incluso otros actores que utilizan ese tipo de herramientas. Luego también quiero hacer una relación estratégica, en este caso, una relación estratégica o en términos estratégicos, entre la resistencia no violenta o las formas de intervención no violenta y la cultura, la importancia que tiene en diferentes planos, vamos a ver cómo se puede actuar en diferentes planos utilizando los códigos ya existentes, no las herramientas que tenemos a nuestra disposición para entender nuestras culturas dentro del marco del tiempo y del espacio. Y luego, si me diera tiempo, pues quiero hablar algo sobre, bueno, las formas de organización, de estrategia, de disciplina, de resiliencia, de resiliencia, que significa el uso de las formas de resistencia civil no violenta. Y finalmente, unas conclusiones que serían más que todo como una recapitulación que nos permitiera luego hacer un debate. Y yo, si no, si me logro organizar bien, pues mi idea sería poder estar hablando aproximadamente una hora, una hora y cinco minutos más o menos, y el resto lo podríamos dedicar, por ejemplo, a hacer reflexiones en conjunto, a hacer preguntas y posibles respuestas, en fin, a entrar en un diálogo, que espero que sea muy fructífero. Yo creo que ya hay un elemento interesante cuando hablamos de la existencia de los conflictos y es que siempre hemos asumido, igual que se decía antes en el caso de Aitana, cuando señalaba que siempre se ha entendido que la violencia era muy eficaz y permitía resolver o intervenir para hacer un cambio en nuestro mundo, en nuestra sociedad, y que la no violencia se asumía también como justamente lo contrario, no como una cierta ineficacia o algo por el estilo. Lo que dice la investigación para la paz es que hay que asumir que el conflicto es inherente a los seres humanos, e inherente a vivir en sociedad. Entonces, debemos de alguna manera, entre comillas, naturalizarlos y entender que en muchas ocasiones, aparte de problemas, en muchas ocasiones entramos en situaciones de conflictos con otros actores, con otros ciudadanos y ciudadanas y, por supuesto, también con instituciones, agencias, etcétera, etcétera. De manera que es importante, de alguna forma, que sepamos cuáles son las herramientas conceptuales que se suelen utilizar cuando hablamos de conflictos. Por ejemplo, hay matices cuando nos referimos a que podemos hablar, por ejemplo, de gestión de conflictos, de resolución de conflictos, o incluso, como se habla en el campo de la no violencia, de transformación de conflictos. Quizás los conflictos no los logremos solucionar totalmente, pero sí los podemos transformar o los podemos desescalar. Se han entrado en una lógica de violencia, desescalarlos para entrar en una lógica pacifista o una lógica no violenta. También es importante, en ese sentido, ver que cuando hablamos de conflictos y cuando hablamos de intervención o de gestión de conflictos, estamos hablando también de un aspecto muy importante, que es la relación entre medios y fines. Los medios son la herramienta, los procedimientos, por los cuales nosotros están a nuestro alcance, más o menos, y los podemos usar para llegar a un determinado fin, es decir, para llegar a una resolución de un conflicto, a una transformación del conflicto. Es importante entrar en el tema de los medios y de los fines, y ya lo haremos un poco más tarde cuando hables de los diferentes tipos de marcos que tenemos, o de métodos de intervención de los conflictos que tenemos. En segundo lugar, creo que al igual que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que al igual que los chicos y chicas en el ámbito de la primaria, en el ámbito de la secundaria, incluso en la universidad, aprenden disciplinas como son las matemáticas, las ciencias sociales, la biología, la química o cualquier otra materia. Es decir, se les habilita con el desarrollo de capacidades y de habilidades que les permiten hacer fórmulas matemáticas, que les permiten, por ejemplo, hacer un análisis de una sociedad o de un pasado histórico o de cualquier otro elemento. Es también muy importante que nuestro alumnado, las personas con las que nosotros tenemos relaciones o formación, sepan también cómo poder intervenir de una manera inteligente, creativa, constructiva en los conflictos. Hay un primer elemento importante. Cuando hablamos de conflictos, estamos hablando de algo mucho más allá que problemas concretos. Y hablamos mucho más que, digamos, ciertos desencuentros que puede haber entre actores. Estamos hablando de divergencias y de diferencias que se contemplan de manera incompatible. Incompatible. Es decir, son contradicciones prácticamente insalvables. Y entonces, cuando decimos eso, nos estamos refiriendo a los conflictos. Los conflictos se manifiestan siempre de manera muy diversa, a veces latente, otras veces de forma manifiesta. Es decir, a veces de forma oculta y otras veces de una manera muy expresa. Pero tienen tres vertientes y generalmente están entreveradas, están entrelazadas. Hay conflictos, por ejemplo, de necesidades, que hace referencia, por ejemplo, las necesidades materiales no satisfechas, como es, por ejemplo, la comida, el vestido, la vivienda y algunas necesidades inmateriales o espirituales, podríamos llamarle así, que no logran llenar nuestro espíritu, como puede ser, por ejemplo, la educación, como puede ser la cultura. Obviamente, la fricción o la diferencia incompatible sobre esas necesidades están a la orden del día. No todo el mundo se alimenta de la misma manera, no todo el mundo tiene acceso a la vivienda, no todo el mundo tiene acceso a la salud, a la educación, a la cultura de la misma manera. Luego, es lógico que se produzcan conflictos de intereses en ese sentido, o conflictos, digamos, de necesidades en ese sentido. Hay un segundo grupo, que son conflictos de carácter político, social, económico e incluso cultural, que podríamos denominar como conflictos de intereses, que se manifiestan en muchas ocasiones como formas de violencia directa o de violencia física. La anterior forma, ligada con las necesidades, se postula con el concepto que es muy amplio y a veces muy ambiguo, que se denomina violencia estructural o violencia sistemica. Y hay un tercer grupo de conflictos, que es el conflicto, seguramente el que más tiene interés en este curso, porque es sobre cultura, el conflicto de percepciones. Es decir, el conflicto que está dentro de lo que significa percepciones diferentes en cuanto a la religión, a la ciencia, a la educación, a la cultura, al lenguaje, y que de alguna manera refleja también, cuando no se sabe resolver adecuadamente, que hay formas de violencia cultural que deberían de desescalarse, de desentrañarse, para evitar que el conflicto derive en otras formas de violencia. Como digo, los tres elementos, las necesidades, los intereses y las percepciones, están entreverados. Es difícil encontrar un conflicto en donde no estrenen los tres elementos, de alguna manera, influyéndose más o menos poderosamente. De manera que, en algunas ocasiones, esos conflictos derivarán y se escalarán en forma de violencia, en otras ocasiones se desescalarán, se intentarán negociar, llegar a acuerdos, a poner voluntades en consonancia y permitirán justamente resolver esos conflictos. Los conflictos son muy habituales entre la ciudadanía y el Estado, muy habituales, por ejemplo, entre ciudadanos, muy habituales entre el mundo del trabajo y el mundo del capital, etcétera, etcétera. Y luego, otro elemento que me parece también interesante o de destacar como principio, como introducción general, aparte de la existencia, de naturalizar los conflictos, o qué tipo de conflictos hay en relación con necesidades, percepciones e intereses, también que vivimos en sociedades cada vez más complejas. Y como vivimos en sociedades cada vez más complejas, y la complejidad significa muchos elementos que se interrelacionan entre sí, generando dinámicas cada vez más difíciles de controlar, porque no estamos hablando de la simplicidad, sino justamente de la complejidad, es decir, de esa interrelación entre muchos elementos, entre muchos ítems, entre muchos factores, pues es evidente que cuando queremos solucionar un conflicto tenemos que tener también esa visión compleja, una visión integral, una visión holística de lo que significa la solución de los conflictos, y no medidas quirúrgicas o medidas inmediatas de aquí, ahora, ya y para siempre, porque en muchas ocasiones las cosas no son así, dado justamente ese carácter complejo. Pasemos a un segundo elemento que me parece nodal para hacer las distinciones y dejar muy claro qué significa cuando estamos hablando de no violencia. Y fijaos que he puesto, incluso desde el principio, no violencia como una palabra junta, porque no violencia no es solamente la negación de la violencia, es mucho más que eso, no es solamente incluso protesta, es también proposición, y en ese sentido por eso lo unimos, lo unimos porque queremos crear un nuevo concepto, un concepto que nos aparezca en nuestros diccionarios, que nos aparezca en nuestra enciclopedia, y no que tengamos que mirar dos palabras, el no y violencia, para saber qué podría ser de lo que estamos hablando. Fijaos que cuando hablamos de la importancia de los métodos de intervención en conflicto, esta es, por así decirlo, el panorama, el abanico que tenemos a nuestra disposición. Tenemos, por ejemplo, métodos violentos para intervenir en conflicto, métodos del Estado de Derecho, métodos políticos democráticos, métodos alternativos de solución de conflicto, y finalmente, y digo finalmente porque voy a hacer, va a ser en la parte final de este subapartado en la que voy a hablar de los métodos no violentos, para que veáis que se pueden distinguir de los demás y que además conviene distinguirlos de los demás. No me detengo mucho en cada uno de ellos para poder llegar justamente a la parte final. Bueno, cuando hablamos de métodos violentos, es una de las cosas que debemos de saber, más allá de lo que en muchas ocasiones la cultura cinematográfica o la cultura, por ejemplo, que aparece en la transmisión de las películas de Hollywood, donde en una película pueden morir 300, 400, 500 personas, todo el mundo sabemos que detrás de la muerte de una persona hay una ausencia, un duelo, hay un dolor, un sufrimiento de aquellos que serían a lo mejor sus padres o serían su esposa, su esposo, sus hijos o cualquier otro pariente, sus amigos, etcétera, etcétera. Y también una muerte violenta, pues significa también una muerte traumática y en ese sentido requiere también una forma de duelo muy particular y muy especial. Lógicamente, cuando hablamos de métodos violentos, hablamos de las tres formas de violencia o cuatro formas de violencia de las que solemos hablar. La violencia física, la violencia directa, que sería, bueno, pues desde la guerra, el genocidio, el asesinato, la violencia psicológica, que podría ser, pues, muchas de las que son muy habituales en nuestra vida, no en nuestra vida a lo mejor particular, pero sí en la vida que contemplamos y la vida que conocemos, como por ejemplo la amenaza o la intimidación o la extorsión o el chantaje o el insulto o la vejación, en fin, hay mucho, la ofensa, la ignominia, la humillación, cualquiera de ellas. La violencia cultural, que es la que ya habéis tratado en algún módulo anterior de este curso, que está relacionado con las formas del lenguaje, de la ideología, de las artes, de la ciencia, de los símbolos, de la socialización y la forma de violencia estructural que tienen que ver con la pobreza, la marginación, la exclusión social o procesos de aculturación o de sumisión o, por ejemplo, de carencia de derechos humanos. Evidentemente, todas esas cosas generan víctimas, generan pérdidas, tienen consecuencias emocionales, psicológicas, generan síndromes y son muy importantes y entonces no podemos quedarnos únicamente en la posible utilidad o en la legitimidad de la violencia. Luego están los métodos propios que se llaman del Estado de Derecho. Yo sé que cuando se habla del Estado de Derecho siempre nos estamos refiriendo a los sistemas democráticos, pero incluso en las dictaduras hay el imperio de la ley, aunque esas leyes sean injustas, esas leyes sean estructuralmente violentas, esas leyes sean carentes de derechos y de libertades, pero cuando hablamos de los métodos del Estado de Derecho significa cuáles son las formas muy reglamentadas, muy institucionalizadas, muy normativizadas que hay para que a través de constituciones, a través de las leyes, de las normas, se puedan de alguna manera regular, se puedan de alguna manera solucionar los conflictos que se producen, por ejemplo, de choques de competencias, de choques de intereses, que se producen, como digo, entre instituciones o entre los ciudadanos y las instituciones. Si hay un sistema de garantías, si las leyes son públicas, si son además estables, son justas, si existen tribunales en donde la gente pueda acceder fácilmente a ellos y les puedan solucionar sus litigios, si de alguna manera hay procesos administrativos de fácil acceso por parte de la ciudadanía, la idea a través de la legislación que hay, laboral, penal, civil, procesal, mercantil, financiera, etc., la sensación que tienen los individuos es que se les puede solucionar y se les da seguridad y viven protegidos si esos métodos funcionan y son cercanos. Pero en muchas ocasiones la idea que tiene la gente, y no es una idea descabellada, es que son métodos complejos, son métodos lejanos, difíciles de entender, que requieren, por ejemplo, de tener un abogado, de tener un procurador, de ir a un juicio que no sabes por dónde te puedes salir, que te va a costar mucho dinero, que te va a costar mucho tiempo, etc., etc. Y eso aleja a mucha gente justamente de todo este tipo de métodos y de procedimientos de carácter jurídico que tienen que ver con el Estado de Derecho. Luego hay otro tipo de métodos que son los métodos políticos democráticos. Los métodos políticos democráticos son igual que los métodos anteriores, muy, digamos, reglamentados, pero menos reglamentados y menos normativizados. Y aunque son institucionalizados, pues, de alguna manera, lo que permiten o lo que pretenden es que haya un funcionamiento en nuestros sistemas políticos de juego limpio, de una serie de instrumentos o de elementos a nuestro servicio, como serían los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, por ejemplo, profesionales, las formas de grupos de presión o de cabildeo, la realización, por ejemplo, de elecciones, el tener comisiones de investigación más o menos ad hoc, la idea de usar, por ejemplo, el referéndum o el plebiscito para hacer ciertas consultas, etc., etc. O sea, la vida política está hecha y el Parlamento está hecho en nuestras sociedades para que intenten los diputados y diputadas, intenten resolver los conflictos y que no vayan a la calle y que en la calle no se produzcan situaciones de violencia, de una violencia manifiesta. Tal vez haya violencia estructural, pero no una violencia manifiesta. El hecho de que existan estos sistemas o estos métodos políticos democráticos permiten que a través de más democracia se puedan intentar resolver de una manera, mediante el consenso, mediante el acuerdo, conflictos que se puedan producir. Cuando esto funciona, y siempre hay que decir que no muchas veces funciona, en muchísimas ocasiones no funciona, pero en fin, cuando funciona, la idea que tienen los ciudadanos y ciudadanas es que, de alguna manera, se sienten copartícipes y sienten que la toma de decisiones y el vivir en comunidad les afecta, les afecta positivamente y de alguna manera pueden acudir a los partidos políticos, a los sindicatos, porque les van a ayudar a resolver los conflictos que el ciudadano o ciudadana media tiene. Hay un tercer grupo, en este caso un cuarto grupo, porque he metido los métodos violentos. Hay un cuarto grupo, que serían los métodos alternativos de solución de conflictos, que de alguna manera sirven tanto para apoyar y reforzar los métodos políticos como los métodos democráticos, como los métodos del Estado de Derecho, incluso en algunos casos, digamos, alivian el enorme trabajo que significa entrar en procedimientos judiciales en los métodos del Estado de Derecho. Y esos métodos alternativos son métodos complementarios, son métodos que permiten, como digo, resolver algunos litigios mediante la mediación, el arbitraje, la conciliación, la negociación, la regulación, el peritaje, por ejemplo, la evaluación imparcial, la existencia, por ejemplo, de defensorías del pueblo o ombudsman, los comités paritarios, las comisarías de familia o las comisarías de problemas, etcétera, etcétera. Es una playa de muy amplia, son mucho más cercanos en el tiempo a nosotros, están siendo, digamos, más o menos introducidos y adquiridos por algunos estados, no está generalizado en todos los estados del mundo y permiten, por ejemplo, en algunos casos a través de la mediación la comunicación entre las partes, en otros casos permite la regulación a través de la conciliación o permite, por ejemplo, ofrecer una solución que tiene que ser aceptada por ambas partes, como es el arbitraje, o consiguen incluso la igualación o la cercanía entre partes del litigio a través de la negociación. Bueno, toda esta playa de estos métodos alternativos de solución de conflictos, cuando intervienen, pues es mucho mejor, porque son mucho más baratos, económicamente hablando, porque de alguna manera existe un reconocimiento mutuo cuando hay un proceso, como digo, de mediación o de arbitraje y nos sirven para aliviar y resolver en muchas ocasiones conflictos en nuestra vida diaria. Y finalmente tenemos los métodos no violentos, que hay que decir que son los métodos no institucionalizados, son métodos no normativizados, son métodos que, al contrario, aunque son usados por la gente corriente, por los movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, o utilizados por las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, para la defensa de los derechos humanos, o para la defensa de un comercio justo, o para la intervención en programas de desarrollo, etcétera, etcétera, son métodos que, al contrario que los demás, son métodos desafiantes, son métodos disruptivos en muchas ocasiones, son métodos retadores, son métodos provocadores, porque justamente lo que pretenden cuando intervienen los métodos no violentos es romper las asimetrías de poder que suele haber en las situaciones de conflicto. Por tanto, van mucho más allá de los métodos políticos democráticos, van mucho más allá de sentarse en una mesa a negociar como los métodos alternativos de solución de conflictos, y van mucho más allá también de lo que sería apelar a un juez a que pueda intervenir en un litigio. Por tanto, son métodos que podríamos decir que van más allá de los métodos democráticos, pero lo que hacen es reforzar justamente la democracia, lo que hacen es reforzar la participación de la gente, lo que hace es que la gente pueda sentirse con poder para intervenir en los conflictos. Para detenernos un poco más en estos, podemos decir que siguiendo algunas de las taxonomías que hay sobre los métodos de la no violencia, y particularmente de algunos académicos, como es el caso de Jim Sharp, él los divide en tres grandes grupos. Esos tres grandes grupos agrupan nada menos que 198 métodos de expresión de la no violencia o de la acción no violenta. Un primer grupo, que serían los métodos de persuasión, protesta y concienciación. Un segundo grupo, que serían los de no cooperación o no colaboración de carácter político, económico y social. Y un tercer grupo, que le llamaría el de acción o de intervención directa no violenta. Entre el primer grupo, como podéis ver aquí, pues hay muchas cosas, como son, por ejemplo, muy habituales, utilizadas por las ONGs, como son la elaboración de discursos, la recogida de firmas, la petición, las peticiones, las delegaciones que van a intentar hablar con el poder convencional. La rotulación o los grafitis, las vigilias, por ejemplo, para protestar, las procesiones, para ridiculizar cualquier problema, cualquier cosa, marchas, por ejemplo, asambleas, guardar silencio, en fin, hay muchos, hay como cincuenta y tantos. En los métodos de no cooperación, pues el más importante es el boicote económico, pero también puede ser un boicot político, boicot a las elecciones, retirarse, por ejemplo, del Parlamento, no colaborar con las fuerzas del orden público, obstruir la acción de los funcionarios, hacer desobediencia social, por ejemplo, lo que hizo el grupo de las iglesias de los cristianos del sur cuando decidieron no tomar los autobuses en Montgomery, no había ninguna ley que le obligara a tomar los autobuses a la población negra para ir a su trabajo o ir a comprar, pero fue un acto de desobediencia social, o no pagar alquileres, o hacer huelgas de todo tipo, incluido, por supuesto, la huelga general o la huelga estudiantil, o la huelga de un determinado sector productivo, etcétera, etcétera. Y un tercer grupo que va mucho más allá, que requiere un mayor compromiso, que requiere una mayor militancia en el campo de la no violencia, que sería todo aquello que hace referencia a, por ejemplo, la huelga de hambre, que obviamente, como sabéis y os podéis imaginar, no está regulada por ninguna ley, las formas de hostigamiento, las ocupaciones ilegales, ¿no?, de lugares públicos o de instituciones públicas, los contrajuicios, que son juicios paralelos a lo que serían los juicios del Estado de Derecho, las caminatas por lugares que se han prohibido, atascar, por ejemplo, procesos administrativos o procesos legislativos, crear sistemas alternativos de comunicación, realizar incautaciones económicas, falsificar el dinero, realizar trueque para evitar estar pendientes del dinero de curso legal, dejarse, por ejemplo, arrestar, utilizar la desobediencia civil, crear gobiernos paralelos, etcétera, etcétera. O sea, como veis, hay una enorme, una enorme cantidad de métodos que son muy utilizados habitualmente por mucha gente que se lanza a la calle a protestar porque no confían en los métodos del Estado de Derecho, como digo, como he dicho antes, son métodos que son muy costosos, que requieren mucho tiempo, que requieren mucho esfuerzo. En muchas ocasiones los métodos políticos democráticos no son suficientes porque las élites políticas están muy alejadas de la gente normal y corriente. Los métodos alternativos de solución de conflictos en muchas ocasiones, si la otra parte no quiere, no se pueden utilizar, no sirve, entonces la gente utiliza los métodos no violentos. Son muy, muy habituales. Independientemente de que los métodos no violentos sean usados por actores que creen firmemente en la paz, que creen de una manera ética en unos valores compartidos, en unos valores societarios, en unos valores que refuercen la comunidad, o puedan ser grupos, porque también los hay, grupos que utilizan los métodos no violentos como una estrategia, o diríamos en este caso casi como una táctica, para no utilizar lo que podrían utilizar si se les permitiera, que es utilizar seguramente métodos violentos. Por poner un caso, algunos de los partidarios de Donald Trump han utilizado métodos no violentos hasta un cierto punto, cuando vieron que no les merecía la pena seguir falseando el uso de ese tipo de métodos, entonces utilizaron métodos violentos. Bueno, ahora lo que pretendo, vamos a ir un poco a una cuestión un poco más, digamos, más compleja, y es preguntarnos cuál es la relación que existe entre justamente el uso de métodos no violentos, que aquí le vamos a llamar ya directamente forma de resistencia no violenta, y formas, por ejemplo, culturales de no violencia, formas de no violencia creativa, en relación con la cultura, en relación con su relación con la cultura, y lo voy a hacer en términos estratégicos. Tomando tres elementos, como veis aquí, un primer elemento mucho más superficial, que sería cómo podemos neutralizar la cultura de la violencia o la cultura de la guerra, tomando prestado algunos elementos de la cultura dominante, pero ofreciendo otro significado. En segundo lugar, de una manera mucho más profunda, remodelar y cambiar la cultura existente, dándole significado dentro de lo que sería la resistencia o la cultura de la no violencia. Y en tercer lugar, algo mucho más complicado, mucho más difícil, más difícil incluso de ver, más difícil de percibir, más difícil de entender, de comprender, de legitimar, que es la creación de forma sistemática, la creación de una nueva cultura, una cultura que sea sostenible, pacifista, no violenta, que en este caso incluso tiene visos clarísimamente de ser una forma de cultura anticapitalista. Es evidente que en unos casos, en primer caso, que es tomar prestado elementos de la cultura dominante o de las viejas culturas para ofrecer otro significado, en el segundo caso remodelar y cambiar los elementos de esas viejas culturas, y en tercer caso crear cultura nueva. Bueno, siempre se ha dicho que la no violencia, y eso se expresa a través de los documentales que hemos podido ver, de las fotografías que se pueden ver y de algunas noticias muy pocas que aparecen expresiones de la no violencia, la no violencia es en gran medida performatividad, es decir, es puesta en escena, es teatralidad, es por así decirlo, la dramatización de un conflicto para que se haga visible, para que sea visible, y deje de ser un conflicto latente. En ese sentido, al ser performatividad, puesta en escena, teatralidad, dramatización, es muy importante la creatividad. Por tanto, cuando hablemos del uso de lenguaje, de códigos, de símbolos, de formas de vestir, etc., va a ser muy importante justamente esa creatividad, para hacer más visible esta cuestión. En segundo lugar, todos los movimientos sociales, no solamente, digamos, los más cercanos a nosotros y clásicos, como sería el feminismo, el pacifismo y el ecologismo, sino algunos mucho más cercanos como el movimiento LGBTI, algunos movimientos que hay neoindígenas, etc., etc., pues todos ellos son, no solamente movimientos sociales, sino también movimientos culturales. Es decir, detrás de la resistencia ética y política hay una resistencia cultural. Hay un intento de cambiar la verdad de los dominantes, la verdad institucional, la verdad convencional, la verdad estándar por otro tipo de verdad, que es la verdad que plantea la reivindicación, la resistencia, la reconsideración de las situaciones que son conflictos latentes. En tercer lugar, la cultura, pues son sobre todo prácticas, significado y valores de una comunidad en un espacio y en un tiempo. A eso se le llama, y se le ha llamado habitualmente, una historia de la cultura, es decir, una historia de las ideas, de los imaginarios, de las soluciones, de las utopías, de las proyecciones de futuro, que se hace, pues bueno, una sociedad que reivindica algo, que reivindica cambios, que reivindica, como decía al principio de nuestra ponencia, una transformación social es también una transformación cultural. Y en ese sentido, la cultura, habría que decir también, en cuarto lugar, la cultura nos da justamente una lógica, un sentido, una coherencia, una razón y la cultura justamente nos da ese sentido, esa lógica y esa razón en relación con elementos que son muy importantes en la cultura, como es el poder, como es la lucha y como es los conflictos. De manera que la transformación social implica también y sobre todo una transformación cultural. Claro, aquí lo que estamos señalando es justamente tres elementos, como hemos dicho antes, para ver cómo se pueden producir algunas de esas transformaciones, que insisto, como son performativas, como son de puesta en escena, como es de dramatización de un problema que es obviamente mucho más profundo, a tener en cuenta, bueno, pues, esos elementos los vamos a ir viendo a través de una serie de imágenes que nos permitan vilumbrar un poco mejor, acercarnos un poco mejor a lo que sería entender esa relación entre la resistencia no violenta y la cultura en términos estratégicos. Bien, hemos dicho que la primera cuestión era la idea de neutralizar una cultura, una cultura de violencia o una cultura de guerra, cómo neutralizarla, cómo deslegitimarla, tomando prestados, tomando, por así decirlo, de alquiler elementos de esa cultura dominante, pero dándole un giro, dándole una interpretación, haciendo como un paréntesis al significado habitual que se toma de ellos. Por ejemplo, una cuestión es relacionada con la religión. Mirad, a la izquierda, a la izquierda tenéis, por ejemplo, unas monjas y una serie de personas también religiosas que se ponen de rodillas delante de unos militares, en este caso fue en 1986 en Filipinas, en donde, de alguna manera, al ponerse a rezar, en este caso el rosario, que, digamos, es un elemento convencional dentro de una iglesia, para alguien que es creyente, etcétera, etcétera, pero sacarlo a la calle, hacerlo delante de miembros del ejército que querían seguir defendiendo la dictadura de Ferdinand Marcos, hacerlo es un reto, es un cambio justamente en el significado de lo que viene a ser justamente el rezo. O, por ejemplo, en el caso de la derecha, el rezo que se hace como un paréntesis en la lucha en la plaza Tajir en Egipto durante las primaveras árabes, es un espacio de paréntesis que se toma entre los que luchan, los resistentes, que es lo que tenéis ahí reflejado en la fotografía, y los miembros del ejército que defendían a Hosni Mubarak, al dictador egipcio. Aquí tenéis también otro caso, el de arriba, una misa en Polonia, realizada por el sindicato Solidarno, antes de la caída del comunismo. Las misas estaban prohibidas hacerlas en público, pero era contraproducente justamente para la policía intervenir en mitad de una misa, por lo que significaría desde legitimación para el régimen del general Jaruzelski. Ahí tenéis, por ejemplo, abajo una manifestación de monjes budistas, lo habitual es verlos dentro de sus monasterios, pero no paseando con estandartes, con banderas, o a la derecha abajo que tenéis en la sociedad de la apartheid, en Sudáfrica, estaba prohibido la concentración de más de cinco personas, y en el único lugar donde se permitía a más de cinco personas estar juntas era justamente en los entierros, y los entierros se convertían en auténticas manifestaciones de masas contra el apartheid. O en la utilización, por ejemplo, de algunos mártires de la Iglesia Católica, pero trasladados más allá, digamos, con un componente desde la cultura de la no violencia, como un mártir justamente de la no violencia, como un mártir de las ideas de paz y pacifismo, con esa aureola que veis alrededor de, en este caso, Monseñor Óscar Romero. Veis también cómo usar símbolos, por ejemplo, nacionales como banderas, o, por ejemplo, utilizar flores, utilizar colores, es también importante, pues obviamente la bandera norteamericana, o la bandera de Palestina, o la bandera del Líbano, como tenéis en la parte de abajo, pues pertenece justamente a esos países, pero, y a sus estados correspondientes. Pero utilizados, por ejemplo, por población negra, en un caso, y no por la población blanca, utilizada por los palestinos, como una forma de retar la presencia israelí en los territorios ocupados, o como exaltación, por ejemplo, de la revolución de los cedros, en el caso del Líbano, que tenéis abajo, o la utilización de los claveles, en la revolución de los claveles, en la parte de arriba de la derecha, en Portugal, un símbolo de paz, o las caminatas, en este caso, por una calle de Nueva York, de mujeres pacifistas, con grandes cartelones blancos, simbolizando la paz que implicaba el compromiso feminista por la obtención, no solamente del voto, sino evitar las guerras, que era parte de un proceso de masculinidad, de hombría, de uso de la fuerza irrefrenable, etcétera, etcétera, pues son todos elementos que están, como digo, en la vieja cultura, pero son tamizados, son, de alguna manera, recompuestos y reconstruidos por la cultura de la no violencia o la cultura de la paz. Hay un segundo elemento que decíamos mucho más profundo, que es cuando incluso se llega a remodelar, se llega a cambiar parte de la cultura existente, dándole significado justamente desde la no violencia. Aquí tenéis que ese nivel es mucho más profundo, de desafío, mucho más complejo, implica cambiar el significado de ciertas cosas, otorgándole otro significante. Ahí tenéis, por ejemplo, si tomamos un arma y retorcemos el cañón o partimos un fusil, que además hace referencia a una organización que todavía vive y que fue creada en el año 1921, que se llama la International War Resister, la Internacional de Resistentes contra la Guerra, que da cobertura jurídica y económica a los gestores de conciencia en todo el mundo. Bueno, pues eso está representando justamente una crítica profunda al significado de las armas y de la guerra. Si tenemos, por ejemplo, los cuerpos desnudos, que tenéis abajo a la derecha, no es lo mismo que esté realizado una fotografía en una playa o que sea de una revista para hombres, pongamos por caso, o que aparezcan esos cuerpos desnudos en una película, sino que aquí están apareciendo con un sentido y un significado político retador, irreverente, como hacen las femen cuando hacen su performance, su puesta en escena para reivindicar los derechos de las mujeres. En el caso de la izquierda, tenéis justamente, pues bueno, cómo se remodela, cómo se le da la vuelta al calcetín, espero que este lenguaje coloquial se entienda, da la vuelta al calcetín y vemos como un campesino crucificado le va a abrazar o le va a bajar de la cruz el propio Jesús de Nazaret, no es Jesús el que está en la cruz, sino un campesino el que está en la cruz, y va a abrazarlo y va a rescatarlo de la cruz y eso nos anuncia la teología de la liberación. Aquí veis, por ejemplo, también a una niña cacheando a un soldado en el muro de la vergüenza, en los territorios ocupados en Palestina, es una obra de Banksy, Banksy tiene muchísimas obras interesantes de este tipo, de remodelar la cultura existente para darle una interpretación rebelde, retadora. Ahí tenéis la figura de Anonymous o de la V de Vendetta, que se ha convertido ya en viral en muchísimas de las manifestaciones, o el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, muy recientes, como tenéis ahí, pues utilizarlas, pero utilizarlas en el sentido de darle un giro, un giro en los comunicados, en las referencias que aparecen, en los vídeos que aparecen, que permita justamente hacer una crítica muy profunda a la cultura de la violencia, a la cultura de la guerra. Tenemos algunas más, por ejemplo, esta bandera, en donde en vez de estrellas, la bandera de los Estados Unidos en vez de estrellas, son los símbolos de la paz, de la paz antinuclear, de la paz contra las armas nucleares. Ahí tenéis también, por ejemplo, que en vez de la paloma de la paz, se adoptó, por ejemplo, en Colombia, la guacamaya, la guacamaya llena de colores, para decir que la paz no solamente tiene el color blanco, sino que puede tener muchos colores amarillo, azul, rojizo, etc. La paz es plural, la paz está vista y contemplada y construida desde diferentes escenarios. Esta idea también que representa el bombardeo con el dramatismo de Guernica, con los cuerpos descoyuntados, destrozados, para simbolizar qué significa el dolor, el dolor de la guerra, producido por la guerra. O esta manera también muy habitual de utilizar el humor, en este caso de Quino, el humor para hacer irreverente, por ejemplo, una institución como él es el ejército. Como podéis ver ahí, el coronel, por así decirlo, dice, soldado, ¿estás dispuesto a morir en combate? Entonces, todos los soldados responden, no, mi coronel, yo quiero irme con mi mamá. Es decir, es una manera irreverente de utilizar justamente instituciones o situaciones o códigos que están en la cultura dominante, pero que pueden ser de alguna manera como retorcidos y puestos con otro significante. Ahí tenéis, por ejemplo, en ese pequeño faro que está pintado de color arcoíris para representar y reivindicar la presencia del movimiento LGBTI. También tenemos, en este caso, en la misma línea, tenemos en este caso el uso, por ejemplo, de las arpilleras, las mujeres que hacen tejidos para representar el dolor de la guerra y la petición de la verdad y de la justicia, ¿no? Que es una manera, pues, como veis, de resistencia moral, de resistencia ética a los violentos. O, por ejemplo, el uso de instrumentos de la cocina, que son propios del espacio doméstico, que se usan para cocinar, pues, como si fuesen armas no violentas para representar la indignación o el hartazgo por parte de las mujeres, en una situación seguramente de necesidad, de hartazgo, por supuesto, de conflicto. O el uso de ropa masculina, digamos, con rol de sexo género masculino, hecha por una mujer, en este caso Marlene Detrick, una artista de origen alemán, nacionalizada, bueno, o que trabajaba en Hollywood, yo creo que es muy conocida, en donde ella, como una manera de retar a la cultura dominante, se vestía justamente de hombre. Probablemente las dos formas de remodelación, las dos formas de reinterpretación más sustantivas, más interesantes y sobre las que más se ha desarrollado una literatura, o se ha explicado mejor, ha sido lo que ha significado la madre y la abuela de la Plaza de Mayo o lo que significó la experiencia en el actual norte de Pakistán, que entonces era parte del Imperio Británico, la labor que hizo uno de sus líderes, que fue Abdul Ghaffar Khan, que lo tenéis ahí representado, y fueron los no violent soldiers of Islam, es decir, los soldados no violentos del Islam, la creación de un ejército no violento dentro del Islam. El ejemplo de la abuela y de la Plaza de Mayo es un ejemplo de la maternidad, que suele ser, bueno, pues el rol que se utiliza para definir lo femenino en la cultura dominante, se define el maternaje o la maternidad, la dadora de vida, la dadora de esperanza, la constructora de paz se atribuye justamente a las mujeres, independientemente de que lo sean o no lo sean, ese es el atributo, y entonces es un papel pasivo, es un papel como amas de casa, como cuidadoras del hogar, como cuidadoras de la familia, que, bueno, desde una perspectiva masculina, estas mujeres, pues eran auténticas locas y, por tanto, poco peligrosas, inofensivas para el régimen, y al final, pues muy al contrario de lo que pensaban los militares del régimen argentino, fueron justamente, pues, muy peligrosas, muy peligrosas porque retaron al régimen militar, convirtieron su lucha en una lucha universal, fueron muy conocidas más allá de las fronteras de Argentina, llevaron a un callejón sin salida al propio régimen, y con frases como vivos se fueron, vivos los queremos, pues han ido rebotando a muchos otros escenarios, a muchos otros contextos históricos, como mujeres de negro, como las madres de la Candelaria en Colombia, como muchas madres que se han manifestado reivindicando el rescate de los cuerpos de sus hijos desaparecidos en México, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí, 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 como veis, es un, es una transformación muy grande de lo que sería la cultura de la maternidad en una cultura política, en una expresión política, en una expresión hecha desde la no violencia, como sabéis perfectamente, a base de manifestaciones, de marchas, de persistencia, de resistencia, de resiliencia, etcétera, etcétera. Y en el caso de, en el caso de Abdur Ghaffar Khan, como líder de los siervos de Dios en el norte de Pakistán, pues logra transformar la cultura del honor dentro del Islam, en esa zona, la cultura del honor y una cultura de la venganza y una cultura de la hombría, asociándolo a el carácter no violento. Es decir, es más valiente, es más corajudo, tiene más coraje, el que tiene autocontrol, el que tiene, el que tiene templanza, el que tiene una capacidad de, de conciencia, una perseverancia, una paciencia para enfrentarse a las armas de los británicos. Y hubo varias masacres, y masacres importantes, de más de 300 personas masacradas, que no usaron, que se manifestaban sin armas, y los británicos irrumpieron con sus armas asesinando a todas estas personas. Y transformar la cultura del honor y la cultura de la venganza y la cultura de la hombría en un ejército de siervos de Dios y un ejército no violento, pues no era fácil. Pero, Abdul Gafarkan, en la cultura de los patanes, lo consiguió, y fue una experiencia muy interesante, que desgraciadamente no es muy conocida, salvo para los que nos dedicamos justamente a los temas de la no violencia. Y finalmente, en tercer lugar, bueno, antes de terminar este tercer lugar, nos encontramos también el uso de unos códigos de una cultura machista en donde cómo poder luchar desde la no violencia contra ellos, contra esa sexualización, contra esa cosificación del cuerpo de las mujeres y del gusto de las mujeres. A veces utilizando el humor, en otras ocasiones utilizando claramente formas de boicot, pero es un auténtico reto. Aquí veis algunos ejemplos muy evidentes de machismo en la publicidad, en donde se utiliza el cuerpo de la mujer como reclamo publicitario. Y aquí veis, por ejemplo, en este caso, cómo se puede hacer una remodelación de la cultura existente planteando pues algunas de sus contradicciones, planteando algunos de sus elementos, como por ejemplo veis aquí, caballero, una vez un hombre puso la lavadora y no murió. Es decir, una llamada de atención a que es posible que los roles que están masculinizados o feminizados puedan justamente intercambiarse sin problema ninguno. O estos dos mundos, el color rosa para las niñas, el color azul para las niñas, que se trastoca justamente cuando un niño toma una muñeca y una niña toma un robot para jugar. Es decir, que son intercambiables. O en vez de hablar, por ejemplo, ahí también en los códigos de las frases noche de chicas y no es una noche de sexualidad, una noche de beber, alcohol, etcétera, sino una noche para contemplar las estrellas. o el peso que pueden tener en la publicidad las consumidoras que toman elecciones respecto a qué consumir y de qué manera quieren que sea la publicidad. En este sentido, pues, lógicamente, no se exista. Pasemos a un tercer grupo que hemos denominado cómo es posible de manera estratégica contemplar la cultura desde la no violencia. O sea, crear de forma sistemática una nueva cultura pacifista, no violenta y sostenible. Quizá uno de los ejemplos porque esto significa ir mucho más allá. Esto significa, bueno, pues, un nivel de resistencia, de tenacidad y de perseverancia muy grande contra todas las formas y sistemas de dominación. Por supuesto, contra la dominación patriarcal, contra el sistema de economía capitalista, otras formas culturales como el racismo, la xenofobia o la homofobia. Bueno, pues, todo eso significa cómo hay caminos, cómo hay trazados rutas, cómo hay, de alguna manera, algunos rasgos o algunas arquitecturas de significante y de significado de códigos, de nuevos conceptos y de nuevos lenguajes que permiten la creación de, digamos, contraculturas o de subculturas. Yo preferiría contraculturas dentro de la cultura de la no violencia, contraculturas que ponen en solfa, que llaman la atención de que es posible construir escenarios distintos, culturas diferentes a la cultura dominante. en este caso, por ejemplo, estamos hablando, no sé si la conocéis, la comunidad del arca creada por Lanza del Basto. La comunidad del arca utiliza la metáfora del arca de Noé como la creación de una nueva humanidad con una vida sencilla, retirada y de trabajo solitario. probablemente el ejemplo más depurado sea el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Es un movimiento que surge a principios de los años 80. Está muy ligado a un modo de producción y de vida campesina. Tiene mucho que ver con lo que significa el movimiento en sí, con la creación de nuevas formas, de nuevos códigos de lenguaje de interpretación de la realidad y de contacto con la realidad, de cercanía con la naturaleza. Podría haber puesto también algún ejemplo de movimientos indígenas como los NASA por ejemplo en Colombia o como el zapatismo en México por decir solamente dos ejemplos. Pero bueno, traigo aquí el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra porque es uno de los que ha sido más estudiado porque ha planteado justamente utilizando la no violencia ha planteado pues toda una arquitectura de lo que sería un sistema de producción de comercialización de relación no capitalista. Hay muchas expresiones de la no violencia creativa aquí tenéis algunas de ellas por ejemplo la economía de comunión creada por Kiara Lubitsch que es la economía del dar frente a la economía del tener el sarbodaya que es uno de los conceptos de Gandhi que significa el bienestar para todos no para la mayoría no es una visión funcionalista de la vida sino para todos especialmente para los más necesitados atendiendo a las necesidades es una economía de demanda no una economía de oferta el trueque para que son actividades al margen del sistema capitalista algunas de las referencias interesantes como por ejemplo el de la fundación Erich Frischumacher con su libro lo pequeño es hermoso en donde compara la economía capitalista con la economía budista y ahí se puede ver elementos muy interesantes de cómo generar una cultura diferente dentro de la economía budista es decir una economía que atiende a las necesidades y no atiende a la producción ilimitada y luego elementos que aparecen en otras culturas que son también de alguna manera y que refuerzan de alguna forma una cultura alternativa que por ejemplo la ayuda mutua o la autogestión que aparecen ya en la cultura anarquista forman parte de esa forma alternativa a la forma de dominación patriarcal o capitalistas algunas más que tenemos ahí movimientos culturales como el neoprimitivismo el que tenéis arriba a la izquierda con esa de anarquía el neoprimitivismo o la permacultura lo tenéis un poquito más abajo la cultura y la agricultura cultura y agricultura relacionada entre sí a través de una economía orgánica una economía y una agricultura libre de pesticidas y de semillas transgénicas el cooperativismo cultural como lo tenéis abajo a la derecha el símbolo del cooperativismo cultural las formas de suadesi representadas por por el telar que utilizó Gandhi es decir el amor a la autosuficiencia y a lo cercano a lo local las formas por ejemplo que aparecen en los jóvenes de Station Rebellion o en las formas también que ha ido desarrollando Greenpeace las formas de Slow Life o Slow Food la vida lenta de vida sencilla la simplicidad voluntaria la forma de decrecimiento las cooperativas de distribución de consumo de producción las asociaciones de comercio justo ahí tenéis el símbolo de Chile son todos ellos elementos que nos permiten hablar de nuevas culturas que hoy por hoy para mucha gente no son todavía suficientemente potentes para ver una alternativa clara sólida continuista al capitalismo pero no solamente hablamos de capitalismo hablamos también de crisis civilizatoria entre ellas por ejemplo con el cambio climático y justamente cada vez más todas estas expresiones que de alguna manera estarían dentro de un enorme paraguas que significa una forma alternativa de concebir la producción la vida el consumo las relaciones humanas las relaciones políticas estarían dentro de un enorme paraguas que significaría justamente la filosofía de la no violencia aquí lo vemos también en el movimiento 15M o en el de OJUP y Wall Street las formas por ejemplo de crear asamblea y campamentos las formas de liderazgo horizontal y de democracia horizontal los sentidos de la dignidad y del respeto y del orgullo de sí mismos esta idea de somos el 99% y por tanto el 1% es el que quiere dirigir el mundo y quiere dirigir todas las las grandes quiere tomar las grandes decisiones que nos afectan a todos estos eslóganes si no nos dejáis soñar no os dejaremos dormir esta idea de crear una educación política la creación de símbolos y rituales de tejidos sociales que aparecen también por supuesto como podéis ver en la música a veces rap en la música indie en la música de la new age en el cine y el arte de autor o por ejemplo como veis aquí también en la mezcla entre humor y arte ahí veis a la Yoconda que le ponen justamente una vacuna antivírica bueno todo eso son elementos y son factores para tener en cuenta en lo que significaría crear una nueva y de forma sistemática una nueva cultura no violenta pacifista y alternativa que lógicamente pone en tensión la cultura dominante la pone en tensión generando otra forma de expresión otra serie de códigos que son en muchas ocasiones muy bien comprendidos por ciertos sectores sociales para ir terminando porque ya me he pasado en lo que el tiempo que yo quería estar tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones parece que son expresiones aisladas cuando hablamos de la no violencia y de los métodos no violentos pero hay que tener a veces presentes que en muchas ocasiones se tratan de campañas campañas de resistencia civil no solamente de carácter político sino campañas de boicot y de digamos de referencia o de construcciones culturales que van mucho más allá de actos concretos que tienen persistencia en el tiempo que tienen forma organizativa y de planificación estratégica y que son muy importantes para comprender justamente el uso adecuado inteligente de la no violencia cuando hablamos de organización estamos hablando de la importancia que tiene la formación el entrenamiento la preparación y entender cuáles son los marcos de referencia y toda la forma organizativa como hemos dicho antes de democracia o de liderazgo horizontal de dispersión de grupos de creación y uso de las redes para tener contactos de el uso por ejemplo de la acupuntura política y cultural para hacer incidencia en determinados espacios para ser comprendidos por grandes audiencias la planificación estratégica que tiene mucho que ver con la mantener la unidad o sea el une y vencerés no divide y vencerés y vencerás sino une y vencerás la pedagogía y la forma de comunicación utilizando bueno pues los influencers los youtubers y muchas de las nuevas tecnologías los liderazgos locales tan importantes para toda esta planificación la definición en muchas ocasiones de cuáles son los apoyos y los y los posibles aliados la capacidad para escalar o desescalar conflictos que están latentes o la creación de dilemas éticos políticos culturales entre el público y por supuesto mantener una disciplina no violenta que significa mantener un coraje cívico una capacidad de resistencia de resistencia y de al ser golpeado por la cultura dominante una forma de apalancamiento de persistencia en el uso de la de la lucha no violenta y saber utilizar bueno lo que algunos autores han llamado el jiu jitsu ético y el jiu jitsu político es decir como es igual que en el aikido utilizar la fuerza del contrario la fuerza del adversario en beneficio propio utilizar la fuerza del otro a favor de nuestros recursos es decir hacer que exista un efecto boomerang que la fuerza que utiliza y la violencia que utiliza el otro sea contraproducente justamente para la legitimidad del otro para ir concluyendo retomando algunas de las cosas que hemos venido diciendo la cultura es fundamental lo estáis viendo en este curso en general es fundamental para cualquier cambio social y cualquier cambio social implica un cambio político un cambio económico un cambio cultural toda lucha y todo conflicto tiene un aspecto y una cara un rostro que se expresa a través de la cultura por eso la cultura es muy importante en la cultura nos estamos jugando lo que significan las palabras nos estamos jugando los significados que tienen lo que hacemos lo que decimos cómo nos referenciamos cuál es nuestro marco teórico para decir qué es verdad y qué es mentira qué es justicia y qué es injusticia y luego los tres elementos que hemos venido desarrollando a lo largo de digamos de esta charla por una parte podemos tomar elementos prestados de las viejas culturas las culturas digamos dominantes y convencionales y podemos darle nuevos significados como hemos visto los ejemplos del uso de la religión de las banderas o de los colores podemos cambiar la cultura existente tamizándola desde la no violencia para que adquieran nuevos significados como puede ser el desnudo o las armas o los tejidos o los vestidos o la maternidad o la cultura del honor que implica obviamente un conocimiento mucho más profundo de esa cultura alternativa o podemos incluso generar y crear nuevas culturas nuevos símbolos nuevos códigos que expresan de alguna manera nuevos movimientos sociales nuevas formas de expresión de la ciudadanía del descontento del malestar del empoderamiento de la forma de resistencia a través de la música el arte la ciencia los saberes el lenguaje etcétera etcétera que constituyan de alguna manera una alternativa a la cultura dominante y a la cultura de la violencia bueno pues esto es básicamente lo que yo quería decir en este tiempo siento mucho haberme pasado tanto he dejado poco tiempo para para el debate pero esto es básicamente lo que quería decir detrás de la no violencia hay un enorme potencial pero es evidente que los gobiernos no utilizan presupuestos emplean mucho dinero en defensa en armamento y en otras muchas cosas y esto y esto significa desde mi punto de vista que hay que seguir indagando que hay que seguir profundizando para poder comprender mejor todos estos fenómenos nuevos que son del campo de los movimientos sociales que son del campo de las organizaciones no gubernamentales de grupos de grupos que hemos dicho siempre grupos subordinados como han sido grupos indígenas o grupos de mujeres mujeres feministas pero que hoy por hoy nos dan muchas pistas muy interesantes de como la relación entre cultura alternativa y no violencia está muy presente muchas gracias pues muchísimas gracias Mario por tu exposición ha sido yo creo que muy interesante y nos ha enseñado muchas cosas que creo que son bastante desconocidas aunque es una pena como bien comentabas y nos quedan más o menos unos 20 minutos aún entonces doy paso a las preguntas de los asistentes no sé si alguien tiene alguna pregunta puede directamente levantar la mano y le damos paso gracias preguntan por aquí estas formas no violentas son percibidas como tal pregunta de Roxana bueno Roxana lo que te aconsejo es que no violencia lo escribamos juntos porque como te habrás dado cuenta o al menos lo he intentado a lo largo de la charla no se trata únicamente de de negar la violencia sino de buscar alternativas a la violencia entonces estamos generando un nuevo concepto de no violencia unido porque significa en muchas ocasiones como he dicho en el tercer caso crear una cultura nueva es muy difícil es muy difícil porque la cultura dominante a través de la publicidad de los medios de comunicación de masas de de la de muchas formas de propaganda que usan los estados nos hace ver el mundo de una determinada manera y claro cuando estamos hablando de construir una cultura distinta pues una de las primeras cosas que hay que hacer es justamente generar conceptos distintos y formas de escribirlas distintas porque es como yo le digo en muchas ocasiones a mis alumnos no es lo mismo escribir caos con c que caos con k cuando hablamos de caos con k que hace referencia a una cultura anarquista estamos hablando de que ese caos tiene un orden detrás no es un desorden como sería la palabra caos con c ese caos con k está haciendo referencia a que el caos está en el capitalismo y en la cultura dominante y el caos con k significa un orden nuevo que está basado justamente en la auténtica confianza en el ser humano en la expresión de su libertad que es lo que señalaría el anarquismo como principal elemento el principal valor es la libertad el ejercicio de la libertad de la auto del autocontrol de la autogestión etcétera etcétera esa esta forma no violencia no violentas unido en este caso son son percibidas en muchos en muchos en muchísimos sectores no puse al final una una diapositiva del 15M pero en donde aparecía en el 15M que se me está voy a perdonad un momento que es que voy a enchufar mi mi ordenador que se me está cayendo la batería vale sin problema Mario si quieren escribir alguna otra pregunta por el chat mientras tanto no hay problema es justamente una de las cosas que está que está extendiéndose y que cada vez hay más literatura cada vez hay más formas de expresión cultural es que los movimientos sociales esto que hemos llamado antes el movimiento LGBTI el movimiento feminista ecologista pacifista y otros muchos movimientos neoindígenas neoprimitivos etcétera etcétera cada vez más tienen muy en cuenta el uso de técnicas de lucha no violenta en parte ¿por qué? en parte porque cada vez más los estados se están armando en parte porque es más difícil enfrentarse con violencia frente a la violencia institucional y bueno haciendo un balance es mejor mucho más mucho más prudente pero también mucho más creativo utilizar formas de cultura no violenta entonces bueno lo vemos no lo vemos es como me voy a permitir contar algo una anécdota que yo utilizo en mis clases con mi alumnado de ciencias políticas y de sociología y yo a muchos de ellos que vivimos en una ciudad como Granada que es una ciudad estudiantil donde muchos jóvenes vienen de otras provincias de España y viven en pisos de alquiler entonces yo les pregunto a ellos si cuando ellos comparten piso con otros compañeros y compañeras si permiten que alguien venga a organizarles a quien le toca lavar los platos a quien le toca limpiar el suelo y a quien le toca ordenar las camas y ellos me dicen que no que no mandan a nadie luego ya están utilizando la autogestión y la autogestión es parte de los valores justamente de la no violencia o digamos de una cultura ácrata de una cultura anarquista y lo mismo le digo por ejemplo para la ayuda mutua hay muchos elementos que son invisibles y que están invisibilizados por nuestra cultura dominante la ayuda mutua el intercambio el poner en marcha el truque hay muchas formas que son formas que podríamos meter como he dicho antes dentro de un enorme paraguas que sería la no violencia de otras cosas porque son formas que pretenden tener una lectura alternativa y porque no utilizan la violencia precisamente por eso muchas gracias Mario no sé si con eso respondemos a tu pregunta Rosana no sé si hay alguna pregunta más por ahora sí muchas gracias quizás será un poco irónico de verdad porque tomo la invitación de Mario y la estoy ejecutando verdad soy mediadora cultural y gestora cultural y pues artivista verdad también del Salvador y sí solo era como realmente como los medios también transforman estas formas de no violencia y la trasladan al público como símbolo violento quizás por ahí va un poco entre reflexión pregunta pero sí la respuesta perdona Rosana en muchas ocasiones en realidad es compleja es muy difícil interpretar una frase cuál es el significado que está detrás de tu inquietud es casi mejor que dialogar sobre esto y poner algunos ejemplos para yo también poder entender cuál es el mensaje que tú me quieres dar si es importante si es importante que la cultura de la no violencia puede estar en algunas instituciones no digo que no porque detrás de toda institución siempre hay personas pero la cultura de la no violencia no es propia de las instituciones eso es lo que he querido manifestar también a lo largo de mi charla que hay procedimiento y hay herramientas propias de las instituciones como yo he dicho antes las del Estado de Derecho a veces los métodos políticos democráticos incluso los métodos alternativos de solución de conflictos pero los métodos de la no violencia van mucho más allá van mucho más allá por eso los códigos culturales también son por así decirlo mucho más rebeldes porque se utiliza el humor se utiliza la ironía el sarcasmo se pretenden crear códigos de significantes diferentes distintos y se reta a la institucionalidad que de alguna manera en muchos casos o digamos en muchos conflictos lo que hacen es defender los intereses de los más poderosos y no de los de los que tienen más necesidades Sí, gracias Mario disculpa por no contextualizar pues va siempre en esa misma vía ¿verdad? como los más poderosos son los que tienen el dominio de los medios de comunicación principalmente los estatales por ejemplo voy a poner un caso concreto ¿verdad? las marchas feministas en El Salvador en concreto ¿verdad? que ejercen algunas formas de expresiones no violentas pero que al trasladar hacia un público vamos a ver menos concientizado acerca del tema acerca de los símbolos estos medios estos medios lo traducen como violencia como tal Claro totalmente totalmente de acuerdo y un magnífico ejemplo el que acabas de poner un magnífico ejemplo eso es una cosa que yo no yo no he tratado pero es uno de los retos importantes ¿no? a tener presente todas las manifestaciones no violentas en muchísimas ocasiones son criminalizadas hay un hay un orden de criminalización política de esas formas diferentes de expresión de la protesta que aunque esté aunque se use sin armas aunque sean protestas pacíficas tienen que ser criminalizadas porque están muy cargadas de legitimidad en muchas ocasiones son muy comprendidas por amplios sectores lo que he llamado yo audiencias muy grandes y entonces tienen que ser digamos deslegitimadas criminalizadas digamos manoseadas por los medios de comunicación para restarle justamente esa legitimidad eso es un gran reto es un gran problema está ahí pero también forma parte de bueno pues de la estrategia a saber utilizar en cada momento estas luchas no son luchas de avances necesariamente puntuales sino que son luchas que duran mucho en el tiempo y ya sabemos que una de las cosas al contrario que la política la política puede cambiar de una manera más o menos rápida la cultura sabemos que no cambia de una manera rápida la cultura requiere de muchísimo tiempo de muchísimo esfuerzo para que haya un cambio realmente que podemos llamar como transformación ¿no? entonces transformar una cultura que es hegemónicamente machista en una cultura feminista es un reto enorme enorme y no se puede dilucidar en una sola marcha ni en una sola por así decirlo batalla ¿no? en una sola campaña sino que requiere una transformación muy grande en el ámbito de la socialización de la educación de la familia etcétera pues si no voy a voy a preguntarte yo María porque a mí un poco lo que me preocupa es que veo que un problema compartido con los derechos culturales que tiene el tema de la no violencia es muchas veces la falta de legitimación desde la propia ciudadanía y claro ¿cómo hacemos para que la ciudadanía legitime la no violencia? para que lo vea como algo importante y relevante cuando vivimos sumergidos en un sistema que de alguna manera premia la violencia incluso un sistema internacional en el cual por ejemplo en la ONU los cinco estados que tienen derecho a veto son justamente los cinco estados que tienen mayor gasto militar de alguna manera si se está premiando continuamente la violencia ¿cómo hacemos para que la ciudadanía vea la importancia de la no violencia y la legitime? Pues mira yo he pretendido en mi charla discernir o diferenciar los muchos métodos que hay disponibles en manos del ciudadano y de la ciudadana habría que empezar por aquí o sea habría que empezar porque la gente conozca de qué medios dispone para poder resolver sus conflictos eso es lo primero de todo me parece que es fundamental por eso mi pregunta al principio o mi valoración al principio de todo esto era bueno además de que los jóvenes estudian muchas matemáticas mucha literatura física química historia es importante que los jóvenes también sepan intervenir y resolver conflictos ¿se explica en la escuela eso? yo creo que no yo creo que no en la escuela no se explica eso en la escuela no se forma para eso y es lo que va más habitualmente a producirse en la vida en la vida biológica de una persona en la vida biológica de una persona se van a producir muchos conflictos es lo más habitual puede ser que al final una persona no tenga luego que volver a hacer la formulación de una derivada en matemáticas es muy posible que no tenga por qué saber quiénes fueron los presidentes por ejemplo del Salvador que lo pueden mirar en internet es muy posible muchas cosas que se estudian en la escuela y que luego no tienen una utilidad práctica en cambio intervenir resolver transformar conflictos si tiene una utilidad práctica es como el que dice sería interesante que en la escuela a la gente se le enseñaran primeros auxilios para salvar una vida evidentemente que sí se enseña a primeros auxilios en la escuela no se enseña no se enseña y es fundamental o sea hay cosas tan importantes como por ejemplo la medicina que no puede estar en manos de médicos y médicas sino que tiene que estar con conocimiento de todo el mundo hay cosas tan importantes como la democracia que no puede estar en manos únicamente de políticos máximes y estos pueden ser incluso corruptos no puede estar en manos de ellos tiene que estar en manos de los ciudadanos o sea se tiene que interiorizar sus valores entonces por eso yo cuando decía los métodos del estado de derechos son los propios de las instituciones los políticos democráticos son de ciertos sectores cuando hablamos de la no violencia es justamente las herramientas que están a disposición de la gente normal y corriente si la gente normal y corriente no conoce los métodos no violentos no puede disponer de ellos no sabe utilizarlo adecuadamente y por tanto está carente de poder carece de poder y al carecer de poder difícilmente puede intervenir en situaciones de conflictos que generalmente son formas de asimetría de poder de manera que yo lo que creo lo que creo es que a medida que se va extendiendo cada vez más una cultura de la resistencia civil y no es fácil pero cada vez que se va incorporando más que aparecen más cursos sobre todo en los niveles universitarios pero no todo el mundo llega a las universidades por eso es lo que yo decía también al principio a mí en algunos talleres hechos con cooperación española muchos miembros de la ONG me decían está muy bien que nos enseñéis determinadas cosas pero es importante que nos deis también capacitación para la acción para la acción para la intervención que vayamos más allá es decir que nos podemos empoderar y parte del empoderamiento está en el conocimiento en el entrenamiento en la formación entonces yo insisto mucho en eso hay mucha gente que quizás no conozca la no violencia el potencial que tiene pero es que muy poca gente va a poder llegar a tener armas esto es una cosa de sentido común la gente no va a poder acceder a las armas y para acceder a las armas significa que quedan excluidos los niños y quedan excluidos los ancianos generalmente quedan excluidas muchísimas mujeres y entonces se elige únicamente a los jóvenes de una cierta edad y se crea un grupo cuando se utiliza la violencia organizada se crea un grupo que es de una naturaleza jerárquica y se utiliza además también de forma clandestina y aquí estamos hablando justamente de lo contrario aquí estamos hablando de que todo el mundo puede participar en las luchas no violentas todo el mundo puede participar todo el mundo desde ancianos pasando por niños por mujeres etcétera etcétera todo el mundo no se necesita no se necesita ningún dinero para comprar armas lo que se necesita es creatividad es capacidad de acción es capacidad de compromiso lo que se tiene a disposición es una cosa muy importante que se ha visto desgraciadamente es así pero se ha visto en muchas luchas muchas luchas por la justicia social que han sido luchas que han derivado en forma de lucha armada de lucha guerrillera que no han creado más tejido social la lucha no violenta genera tejido social genera espacios de confianza entre la gente genera un intercambio horizontal de la información y de la formación es una manera es una manera en muchas ocasiones que permite al construir tejido al construir conocimiento al general intercambio que le da esa fortaleza que no tienen otras formas de lucha que no tienen otros métodos otros procedimientos ya he dicho antes en muchas ocasiones la política democrática pues es muy elitista y también he dicho que los métodos del Estado de Derecho quedan muy lejos porque son muy complejos para nuestro conocimiento en cambio es fácil decir cómo realizamos una asamblea cómo montamos un campamento cómo realizamos una marcha cómo grafiteamos cómo utilizamos el art activismo cómo utilizamos muchas formas que están a nuestra disposición lo que se trata es de lógicamente de usarlas y es que usándolos en la propia forma de caminar es como aprendemos a caminar y eso es lo que te puedo decir pues muchísimas gracias por tu respuesta Mario y voy a darle paso a Wilmar Hernández que tiene la mano levantada Wilmar no sé si quieres preguntar algo sí este buenos días yo tenía una consulta para el caso de una sociedad como la nuestra verdad que históricamente por decirlo de esta forma como naturalizado los diferentes tipos de violencia pongamos un ejemplo el caso de las pandillas me gustaría saber cómo esta nueva herramienta de la de la nueva violencia podría ayudar a combatir digamos esta situación que ha afectado a la población y segundo me gustaría pues bueno pedir si nos podrían pasar lecturas sobre esta temática de la no violencia porque llama la atención la forma como la están proponiendo si no como dos palabras separadas sino como una sola eso sería muchas gracias bueno casi casi lo que lo que me pregunta bueno antes antes de intentar responderte bueno responderte por lo menos reflexionar sobre la reflexión que tú me haces porque es una reflexión que como yo decía requeriría bastante tiempo porque es un tema en el que yo no he querido entrar no he querido tocar pues el tema de las maras el tema de los combos el tema de los jóvenes que son reclutados por el narcotráfico y por las economías ilegales que me parece que es uno de los problemas hoy día más acuciantes y más graves que se producen por ejemplo en la mayor parte de Centroamérica pero no solamente en Centroamérica también en las grandes ciudades en las grandes urbes de América Latina y de Europa y de algunos países europeos es el caso por ejemplo de París es el caso de Madrid es el caso de hay muchos casos Berlín etcétera etcétera o sea hay muchos casos pero os quería decir una cosa respecto a el curso el curso por lo menos en este momento del curso mirad hay una forma muy evidente igual vosotros no lo percibís así pero hay una forma de violencia de alguna manera voy a llamarle así violencia de violencia cultural yo no os veo a ninguno de vosotros no os veo vuestro rostro en cambio vosotros me estáis viendo a mí eso es culpa mía Mario es culpa tuya bueno pues entonces porque se lo he pedido yo por la conexión de internet en este caso es violencia electrónica no es violencia vale vale porque es importante verse el rostro porque el rostro es una parte del lenguaje del lenguaje corporal que en donde nos reconocemos y eso también es una forma de no violencia bueno vamos a ver ¿ayuda la no violencia a resolver el problema de las mares y el problema de los combos? eso es una pregunta que me hago segunda pregunta ¿ayuda la violencia institucional y el uso del ejército a resolver el problema de los combos y el problema de las maras? voy a responder a la segunda pregunta desde mi punto de vista no el uso de la violencia institucional a través del ejército la policía etcétera etcétera de la represión de los combos y de las maras no resuelve el problema de los combos y de las maras tercera cuestión ¿de dónde viene el problema de los combos y de las maras? es en ciudades como Los Ángeles en Estados Unidos donde se formaron muchísimas pandillas muy relacionadas con elementos culturales que se fueron instalando entre sectores por así decirlo elitistas de la cultura que esnifaban cocaína que utilizaban drogas sintéticas que utilizaban formas digamos como para acelerar la creación a veces incluso artística o la creación cinematográfica o la creación de otro tipo justamente muchos muchos jóvenes inadaptados en estas sociedades porque tenían una cultura inferior entre comillas una cultura una cultura latina frente a la cultura anglosajona muy superior la cultura del hombre blanco estas culturas inferiores tuvieron que de alguna manera resistir frente a la dominación tan apabullante de la cultura anglosajona algunas de las formas de resistencia fueron formas armadas fueron formas de clandestinidad fueron formas organizativas que les permitieron a muchos de estos jóvenes digamos sobrevivir al racismo y a la xenofobia que significaba la cultura anglosajona el rebote el rebote de esa cultura de enfrentamiento es decir de no hacer una mediación intercultural adecuada de no crear de ir más allá de una cultura que podíamos decir como se dice en Estados Unidos del crisol de cultura es decir de una de una multiculturalidad ir a una interculturalidad hizo que ese rebote por la expulsión también de muchos de estos jóvenes de los Estados Unidos volvieran a sus países y en esos países como parte de la adaptación fue seguir teniendo combos y maras y esto mismo ocurre en las grandes ciudades es decir la interconexión que hay parte de la solución está en comprender la interconexión que hay entre la violencia que se produce muy lejos y la violencia que afecta en la cercanía en la cercanía de manera que una de las maneras digamos importantes para ponerse desde la perspectiva de la no violencia es la solución no es la violencia a la violencia la solución no es más violencia frente a la violencia sino que la solución es primero hacer un diagnóstico más adecuado a la complejidad del asunto y tratar de utilizar pronóstico y terapias que permitan la intervención vamos a ver los jóvenes tienen una cosa muy importante y porque hay combo y maras los jóvenes los jóvenes son jóvenes por tanto tienen mucha energía y mucho tiempo disponen de muchísima energía y de mucho tiempo y esa energía y ese tiempo hay que reconducirla adecuadamente de una forma creativa los jóvenes necesitan necesitan que sea reconocido su yo su cuerpo lo que son los jóvenes necesitan expresar su sexualidad y los jóvenes necesitan tener esperanza de futuro porque a juicio de ellos a juicio de ellos son los que más van a durar en el tiempo o sea las personas como yo ellos piensan que yo pronto me moriré por mi edad pero la gente joven piensa que no que va a durar toda la vida esos tres elementos como los encauzamos porque aparecen todos los jóvenes sean jóvenes del primer mundo o jóvenes del tercer mundo entonces los jóvenes del tercer mundo y los jóvenes desadaptados del primer mundo también algunos jóvenes desadaptados del tercer mundo no todos los jóvenes del tercer mundo pues cuando no tienen reconocido su yo por una sociedad que les margina cuando su sexualidad no saben expresarla adecuadamente porque no tienen cultura por ejemplo cultura de la prevención de los embarazos no deseados de la no cosificación de las chicas y de las chicas por parte de los chicos con una cultura machista cuando además en tercera cuestión como yo he señalado era muy importante es muy importante qué futuro pueden tener si no hay empleo si no hay oportunidades si no hay capacidad para la formación si los recursos del Estado no se orientan adecuadamente hacia políticas sociales pues es normal que exista esta forma organizativa en paralelo es normal que exista o sea la gente lo que no va a permitir es morirse eso no lo va a permitir por mucho que lo quieran pensar otro yo sobreviviré como sea y si ese como sea es que a mí me tiende la mano una mafia un grupo en donde yo tengo los tres elementos en gran medida resueltos me reconocen porque me dan un arma tengo a disposición chicas porque pertenezco a un combo y las chicas están a nuestra disposición y en tercer lugar tengo futuro hasta donde llegue ese futuro porque me dan dinero porque me dan de alguna manera un trabajo entre comillas etcétera esto tan simple como esto porque lo quiero hacer muy simple por cuestiones de tiempo tan simple como esto ¿qué alternativa me da el Estado? ¿qué alternativa me da la política? entonces ¿qué alternativa me da la no violencia? pues la no violencia significa ¿cómo podemos repartir el trabajo que tenemos? ¿cómo podemos construir tejido social? ¿cómo podemos hacer que estos jóvenes no queden abandonados? ¿cómo podemos hacer que se reconozca por parte de estos jóvenes el sufrimiento de las madres y de los padres cuando ven que sus hijos están perdidos perdidos en la violencia perdidos en arrastrándose por todo esto ¿cómo es posible hacer ese contacto intergeneracional? ¿cómo es posible que los jóvenes que en muchas ocasiones están muy preparados porque insisto tienen una enorme energía ¿cómo encauzarla positivamente? pues ahí es donde está el trabajo creativo yo no tengo no tengo absolutamente la varita mágica porque si tuviese la varita mágica si tuviese la varita mágica pues yo he estado asesorando a diferentes gobiernos en algunos de estos temas pero siempre hemos llegado al acuerdo en que necesitamos mucho tiempo para reorganizar algunas de las cosas que que hay que desmantelar para organizar otras en paralelo o sea por ejemplo por decirte un ejemplo en Medellín durante la etapa del gobernador Guillermo Gaviria en Medellín me refiero en Colombia la etapa de Guillermo Gaviria y de su y del sustituto de él Eugenio Prieto estuvimos trabajando con más de tres mil personas en liderazgo no violento necesitamos necesitamos necesit hubiera o sea hemos necesitado entre 10 y 15 años para ver cómo la comuna 13 se ha transformado y han surgido de ahí chicas muchas chicas y muchos chicos que han interiorizado lo que significa la no violencia como forma de protestas como forma de proposición para una vida diferente y han neutralizado en gran medida muchos de los combos y de las maras combos se dice en Colombia de los combos que había en esa comuna y en otras muchas comunas en Medellín obviamente con otras políticas en paralelo es decir inversiones en política social inversiones en infraestructuras oportunidades para la gente joven a través de becas o sea con motores de cambio con motores de cambio pero metiendo más policía y metiendo el ejército patrullando encima de de carros con eso no se resuelve el problema Pues muchísimas gracias Mario como nos hemos pasado cinco minutillos del tiempo dejo la aportación de Isabel para el final para otro espacio que tenemos al final para el debate y si os parece hacemos el descanso de 15 minutos ahora y volvemos a las 6 y 5 para continuar con el módulo así que hay 5 continuamos muchas gracias Mario muchas gracias a vosotros un saludo muy cordial y un abrazo gracias Ronald si te aparece ahora hacemos la prueba con el vídeo mira a ver si puedes compartir pantalla por favor si ahorita pruebo si se ve perfecto quieres intentar poner tú el vídeo lo intento yo directamente lo voy a intentar yo si tengo algún problema te lo hago saber perfecto me vas diciendo si si gracias Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar con el módulo. Me parece especialmente oportuno que la última intervención de Mario haya sido sobre cómo canalizar toda la energía y todo el potencial de nuestros jóvenes para que sean sujetos de cambio y de transformación social a través de acciones no violentas, porque nuestro siguiente ponente, Ronald Villanueva, es experto en este tipo de temas. Ronald es economista con experiencia en procesos de formación juvenil y participación ciudadana en el municipio de Suchitoto, en Plataforma Global de El Salvador, y actualmente participa en mesas de incidencia comunitaria por el derecho humano del agua, defensa de bienes naturales en Suchitoto y legislación ambiental, lo cual ha contribuido a la participación de una consulta ciudadana por el derecho al agua y el diseño de una ordenanza para la protección y conservación de este bien hídrico en este municipio. Entonces, si te parece, Ronald, te doy paso y comenzamos. Sí, sí, sí. Hola, buenos días y buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer estarles acompañando, haber sido parte de la ponencia de Mario, compañero anterior, que me pareció muy interesante su participación y la estructura, ¿verdad? De cómo había preparado la presentación debido a que se vincula mucho con lo que yo quisiera compartirles. Para mí es un gusto también decirlo, siempre formar parte, ¿verdad? Y que me tomen en cuenta para este tipo de procesos con el Centro Cultural Español, ¿verdad? Y bueno, como ya lo mencionaba la compañera, yo me llamo Ronald Villanueva y formo parte de una organización juvenil, acompaño mesas de incidencia comunitaria acá en el municipio de Suchitoto. Y bueno, parte de las estrategias o de las acciones no violentas, quizás para ir entrándole a este tema, está relacionado precisamente con el tema de formación, con el tema de utilizar las diferentes expresiones sociales que existen para causar un impacto. Quizás me gustaría irles comentando que me gusta mucho la participación, me gusta mucho conocer de las experiencias de las personas, porque es parte de nuestros principios, o por lo menos es parte del principio que yo siempre tomo en consideración para poder intercambiar y hacer más rico el conocimiento. Así que voy a preguntar bastantes cosas, voy a estarles haciéndoles preguntas y me gustaría que en la medida de lo posible pudieran encender el micrófono o las pudieran inscribir o discutir sobre esto, que es de lo que se trata. En un inicio, yo recibí la invitación y hablaba sobre las herramientas de la transformación social para las juventudes, vine yo y me tomé la libertad de agregarle la colita, y desde las juventudes, que es prácticamente la experiencia que tengo y de la que les quiero hablar en esta tarde, esta mañana. Me gustaría iniciar, primeramente, yo no he podido acompañarles en todas las sesiones, pero he estado en una o dos sesiones y he escuchado más o menos por dónde va el hilo conductor de estos talleres. Entonces, como este día toca hablar sobre la transformación social, me gustaría, primeramente, escucharles sobre qué entienden ustedes, desde su conocimiento, tal vez no desde un concepto bastante formal, sino más bien desde su experiencia, desde su conocimiento, qué se les viene a la mente cuando hablan de transformación social, o qué piensan que significa la transformación social, me gustaría escucharles. ¿Alguien que se anime a dar su opinión? Si queréis participar, basta que activéis el micrófono, no hace falta que levantes la mano ni nada. Exacto, exacto. A mí aquí me pueden interrumpir y todo, no hay ningún problema, de eso se trata. Hola, Ronald. Sí, hola, hola. Bueno, la transformación, el nombre está implícito en la misma, ¿verdad? Son todos aquellos procesos que conllevan un cambio en los procesos sociales, ¿verdad? Y dentro de esos procesos sociales puede estar la comprensión de los símbolos, cómo nos relacionamos, nuestras normas de convivencia, y todo aquello que nos ayude, digamos, a un clima de bienestar social, ¿verdad? Y para llegar a esa transformación hay una serie de herramientas, ¿verdad? Algunas se han dicho en este curso y otras están, pues, en el tintero siempre, ¿verdad? Que parten muchas veces idóneamente de la base comunitaria. Ok, muchas gracias por la participación. ¿Alguien más que quisiera abonar a lo que la compañera compartía? ¿O alguien que difiera también puede ser? Por aquí en el chat tenemos un par de aportaciones. Ok. Si quieres las leo. Carolina Rea nos dice cambiar el estatus en el que nos encontramos para un bienestar. Alexander nos dice cambio de lo establecido. Y Dinora nos dice cambio en las condiciones de vida de las personas. Exacto. Entonces, teniendo un piso común, de más o menos las opiniones que acabo de escuchar y de la participación de la compañera, a mí me gustaría como englobarlo en un caso bastante práctico, ¿verdad? De que la transformación social está vinculada o está relacionada a problemáticas. Llamémoslas comunitarias, locales, nacionales. Podríamos hablar también de que la transformación social está asociada o está vinculada a un tema de justicia, ¿sí? A un tema de un cambio, como decía la compañera, de transformar algo, como la palabra lo dice. O de resolver una problemática bastante concreta. Ahora, vamos a andar un poquito más. Entonces, ¿cómo o cuáles son, o de qué forma mejor, qué mecanismos son los que conocemos nosotros para la transformación social? Y quisiera que me dieran su opinión o su valoración desde la perspectiva que ustedes tenían antes de venir a este curso, antes de conocer sobre las teorías, sobre las diferentes experiencias que se han compartido. Me gustaría saber cuál era su percepción antes de ingresar a este taller. Si me pudieran compartir un poco. Hola, hola, ¿sí? Por aquí tenemos una aportación en el chat que nos dicen, Carolina Rea dice, cambiar el estatus social a través del derecho o de las normas. ¿Alguien más que quiera aportar, que quiera dar una valoración sobre eso? En mi caso, yo trabajo de la intervención social por medio de la mediación cultural. Y desde su perspectiva, ¿cómo clasificaba usted estas formas de mecanismo para la transformación social? ¿Cómo lo veía usted? ¿Cómo estructuraba estas ideas? Bueno, como mi modelo de gestión favorito, mi sitio común es la gestión cultural comunitaria, todas aquellas herramientas que generan cambios estructurales desde la base comunitaria, es decir, el consenso, el diálogo, el verse a los ojos, el terreno de los comunes, el hecho de escucharnos en unos a los otros, la problemática, también la cultura del cariño, ¿verdad? Y del abrazarse desde lo comunitario, es todo aquello que conlleva las herramientas desde los comunitarios, desde la base comunitaria. Ok, muchas gracias. Usted acaba de tocar un punto que era parte de lo que quería llegar. Las transformaciones sociales las podemos ver en dos vertientes, y creo que el compañero anterior en la ponencia lo especificó, ¿verdad? Lo clarificó. Hay transformaciones que las podemos ver desde un punto de vista coyuntural, de algo que se esté tornando en el contexto social y político, pero también pueden ser transformaciones sociales a nivel estructural. Cuando ya trascendemos estas transformaciones a un nivel de cambio a nivel social. Entonces, a lo que quería llegar es que dentro de estos mecanismos de transformación social, como ya bien lo hemos analizado en otras intervenciones, son los violentos y los no violentos, porque para transformaciones sociales, lastimosamente, existen también estos mecanismos violentos, de los cuales hablaba también el compañero anterior, pero también están los no violentos. Yo agregaría en el tema de los mecanismos no violentos que tienen o comparten algunas características, o por lo menos deberíamos de garantizar que las contengan, ¿verdad? Y uno tiene que ver que sean mecanismos democráticos, que sean participativos e inclusivos. Entonces, desde este punto de vista, los mecanismos de transformación social se vuelven interesantes, porque se vuelven innovadores, se vuelven atractivos, y de alguna u otra forma generan curiosidad. Me voy a adelantar, utilizando esa afirmación. Ahora, dentro de estos mecanismos no violentos, incluso podríamos decir que existen aquellos mecanismos formales y aquellos no formales, llamarlo, y lo pongo entre comillas, ¿ustedes conocen herramientas de transformación social que vengan desde lo formal, le voy a llamar? ¿Alguien tiene conocimiento o tiene experiencia en este campo o en este tema de los mecanismos formales para la transformación social? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? Yo sé que saben, yo sé que han tenido experiencia en eso. Sí, en mi caso, por medio de la educación formal, por medio de la educación formal. Perfecto, ese es un mecanismo, ese es un mecanismo que se llega desde las escuelas, los institutos, las universidades, incluso, ¿verdad? Para realizar transformaciones sociales. ¿Otro mecanismo que ustedes conozcan? Bueno, el de las normas, pero ahora, sí, pero ahora yo estoy como en una crisis precisamente de si las normas han hecho o un trabajo de transformación social o si las normas también pueden perpetuar ciertas violencias, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ese es como el gran dilema de las normas, porque si bien es la base de la estructura de las políticas públicas para los recursos, para, una cosa, por parte del Estado, o sea, hablando por parte del Estado, no tanto de las acciones de la ciudadanía. Ok, perfecto, muy válido su valoración, su comentario. Dentro de los espacios comunitarios, hay una compañera acá en Suchitoto que tiene una frase que a mí me gusta mucho, porque la hemos ocupado y tiene cierto sentido. Ella siempre nos dice hay que entrar con la de ellos y salir con la nuestra. Como les mencionaba en un inicio, yo me quiero enfocar más a una experiencia bastante práctica, le voy a llamar, donde hemos hecho una combinación entre estos mecanismos no violentos desde la parte formal, pero desde aquello que se le llama no formal, ¿verdad? Desde aquellas expresiones podríamos llamarlo lúdicas, expresiones artísticas, de diferentes ámbitos para poder generar un impacto y que este impacto, ¿verdad? En el mediano o largo plazo logre hacer una transformación a nivel social. Pero no cualquier manifestación del arte o cualquier forma de poder comunicarlo, sino también un mecanismo o unas herramientas que se ocupan desde la juventud. La pregunta la hacía porque desde la parte formal y me quiero aterrizar, quiero poner los pies sobre la tierra y hablarle sobre lo local, existe dentro de los mecanismos, las normativas, como decía la compañera, en los códigos municipales una herramienta, una herramienta que se llama Código Municipal. En el Código Municipal existe un apartado específicamente en el título diez, no, perdón, en el título nueve del Código Municipal que se llama la participación ciudadana. Si estos son mecanismos de expresión, llámelo comunitario, llámelo local, llámelo de vecino, ¿verdad? como es un término que se ocupa bastante en este código y en esta parte nos habla sobre las diferentes formas de participación ciudadana y de cómo podemos utilizar estos mecanismos para poder incidir. pues desde la experiencia acá en Suchitoto se activó algo que se llama consulta popular o consulta ciudadana, que es una forma de participación ciudadana para poner sobre la mesa un tema de interés social, un tema de interés público. Entonces, estos mecanismos de participación ciudadana son mecanismos formales avalados desde la institucionalidad, pero también involucran a parte de la sociedad civil organizada para poder participar e incidir directamente para transformar una problemática que se pueda tener a nivel municipal o a nivel local. Ahora, estas preguntas o cómo he tratado de llevar estos cuestionamientos, ahora me gustaría ponerlos en orden lógico y preguntarles nuevamente. ¿Ustedes creen que identificando la problemática, como le hicimos en un inicio, decir que la transformación social tiene que ver con solventar una problemática, sabiendo, por ejemplo, que estas transformaciones sociales llevan implícita una cuestión relacionada al poder, ¿verdad? Hay relaciones de poder aquí que hay que entender y hay que hablarla, ¿verdad? ¿Ustedes creen que identificándola, activando los mecanismos de participación ciudadana, es suficiente para poder llevar una transformación social? Les pregunto, ¿es suficiente poder cambiar la realidad social por medio de utilizar la formalidad, identificar las problemáticas y acercarse a los tomadores de decisión? ¿Creen ustedes que eso es suficiente? Por aquí tenemos un par de intervenciones, Carolina Rea nos dice no es suficiente, es un impulso, pero no es suficiente y Rosana nos dice no lo es. Entonces, a eso quería llegar, entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué haría falta? ¿Qué ustedes incluirían en este coctel de acciones, en este coctel de formas y de mecanismos para poder hacer una transformación o un cambio social? La construcción, pero también el respeto a nuevas formas de ciudadanía. Nuevas formas de ciudadanía, exacto. ¿Y eso cómo se le llama? ¿Cómo se le llama ese proceso de construcción de nuevas formas de participación? ¿Cómo se le llama ese conglomerado de acciones para ser más concreto? En realidad se llama participación ciudadana pero tiene muchas formas de llamarlo, ¿no? Exacto, exacto. No sé si alguien ha escrito algo en el chat. No, no puedo. Nos dicen por aquí, Luis Martínez, normas y valores es el nivel. Sí. A lo que quiero llegar con este cuestionamiento es que vayan entendiendo como línea lógica. Yo les estoy hablando desde una experiencia práctica de cómo hicimos una transformación o un cambio ante una problemática municipal utilizando tanto mecanismos formales pero también otro tipo de expresiones. A lo que quería llegar con esta pregunta es que identificando las problemáticas sociales, sí, el primer paso. Segundo, ver qué podemos utilizar de la formalidad de las leyes a nuestro favor, ¿sí? Pero hay otro punto que es para mí el que le viene a dar el sentido o viene a dinamizar todo lo anterior que tiene que ver con la incidencia, ¿sí? No sé si están familiarizados o familiarizadas con este término, la palabra incidencia. Siempre se habla como hay que incidir en políticas públicas, hay que incidir en determinados temas, hay que incidir en los tomadores de decisiones, pero ¿qué entienden ustedes por la incidencia? ¿Qué es lo que la compañera hablaba de la participación ciudadana? Entonces, ¿la participación ciudadana es una herramienta de incidencia? ¿O? ¿Alguien que se anime a comentarme un poco sobre el tema de incidencia? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? ¿O qué formas existen para poder incidir? Por aquí por el chat dicen que incide en la construcción de nuevas formas de ciudadanía va implícito la construcción de herramientas para incidir. Perdón, no escuché lo último que dijiste. Espera, creo que te lo explica ella mejor. La incidencia efectiva está implícita en la construcción de nuevas formas de ciudadanía, es decir, es el poder de incidir efectivamente es el resultado de todo un proceso de construcción de esa nueva forma que implica el conocimiento de leyes, de normas, de códigos municipales, pero también de las herramientas que algunas pueden ser el artivismo, otras pueden ser nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de expresarse, construcción de código, ¿verdad? Formas de cómo escucharnos y cómo sistematizar la escucha, es decir, la incidencia efectiva es como un resultado de una serie de aprendizajes. Exacto, compañera, muchas gracias. De hecho, a eso queríamos llegar, usted ya me adelantó ya. Precisamente, la parte de incidencia tiene que ver con todas estas acciones y estas acciones son las que normalmente conocemos como herramientas para transformar, para incidir. La transformación social desde mi perspectiva y desde la forma en la que yo lo veo está íntimamente vinculada con el tema de la incidencia. O sea, la transformación social sí o sí necesita del proceso de incidencia para que pueda ser efectiva. Entonces, desde la experiencia, les comentaba en un inicio que yo formo parte de una organización juvenil acá en Suchitoto y dentro de nuestras formas para poder incidir y para poder crear aquel eco, aquella vocecita de aquel que se puedan cuestionar, que puedan ver la problemática y ver más allá de eso, ver quién está detrás, qué intereses hay detrás del problema que estamos teniendo a nivel comunitario y por qué no se resuelve, cómo distinguir si es un problema que se da desde un punto de vista o desde un contexto bastante específico o tiene que ver con una estructura que venimos a restaurar. Entonces, nosotros, en primer lugar, tratamos de poner un piso común, un piso común, un lenguaje común, una forma de vivir de manera común. Entonces, utilizamos y nos apoderamos del término de la educación popular. Creo que ya podría... No sé si... Alguien está de un... ¿Sí? Para que... Que... No... Pudiera con... Ronald, estamos teniendo problemas para oírte. El tema de educación popular quizás... Perdón. Creo que ya se ha arreglado, pero teníamos problemas para oírte. Ah, sí. Perdón. Este, les preguntaba que si han tenido alguna experiencia sobre formación o educación popular, alguno o alguna por acá en el chat, en el... en la sala, que nos comente un poco sobre la educación popular y la experiencia que ha tenido sobre este tema. Creo que han escrito en el chat, no sé si... Sí, Rosana nos dice que sí, si nos puedes explicar un poco, Rosana. Como ya les comentaba, mi terreno de la gestión cultural es la gestión cultural comunitaria. Bueno, está Alex Córdoba que también desde Cénica, ¿verdad? Ha trabajado mucho con educación popular y en el terreno y en el terreno de la gestión cultural comunitaria, la educación popular es una herramienta que acerca al terreno de los comunes, es decir, formas que las comunidades entienden, comprenden y comparten. Desde su perspectiva, compañera, ¿usted considera que les ha funcionado mucho el tema de la educación popular para llegar a la gente y para compartir experiencias? Sí, inclusive en la cultura barrial de las ciudades, es decir, damos por implícito que los grandes núcleos de las ciudades hay otro tipo de lenguajes, pero realmente al ser un país de migrante, ¿verdad? De migraciones internas, la educación popular ha sido una herramienta que he usado efectivamente tanto en comunidades y para aquellos o aquellas que quizás no están familiarizados mucho con el tema de educación popular, este es un proceso de aprendizaje, es un proceso de aprendizaje que se lleva por medio de la construcción colectiva, de la información y de los conocimientos que se tienen. A veces una de las barreras o uno de los impedimentos que se tiene a nivel de sociedad es a veces la utilización de terminología que a veces confunde mucho, no se comprende, pero utilizando la educación popular como herramienta, como base, la veo yo, la educación popular, uno puede comprender aquellos temas que a veces se vuelven bastante complejos, entonces yo siempre digo hay que hacer simplejo lo complejo, entonces utilizando la educación popular la ponemos como un piso común para que todos y todas podamos aprender, podamos desaprender y podamos construir desde la realidad que estamos viviendo que es otra de las características de la educación popular que se basa sobre todo en las vivencias y en las experiencias que se tienen a nivel, llámenlo, municipal, comunitario, verdad, de barrio, de colonia, sobre un tema o una situación bastante concreta, entonces ahora hemos hablado de las problemáticas sociales, hemos hablado de los mecanismos formales que existen, también hemos hablado sobre incidir, sobre que la incidencia es parte de los procesos de transformación y que una de las formas para poder incidir y abrir la puerta para la transformación social, desde mi perspectiva tiene que ver con la educación popular sobre aquellos temas y aquellas problemáticas que todavía, verdad, no entendemos bien y que por medio de esta herramienta podemos comprenderlas, podemos poner en práctica si hay necesidad de poner en práctica algunas cosas y poder compartir a todos los niveles porque esa es otra de las bondades que nos da esta herramienta de la educación popular, comenzar desde jóvenes hasta personas adultas, verdad, con un lenguaje bastante amigable, verdad, para comprenderlo, entonces, continuando con esto, ustedes creen que con educación popular es suficiente para poder incidir, pues la respuesta definitivamente no, verdad, para poder incidir necesitamos utilizar o necesitamos apoyarnos de otras herramientas, de otras herramientas para incidir en las calles, voy a llamar, o para incidir con los tomadores de decisiones y es aquí donde se vincula o desde nuestra experiencia, la experiencia que les estoy comentando, cobra sentido, la educación con otro tipo de expresiones y es aquí, verdad, donde utilizamos, por ejemplo, la música, utilizamos el teatro, utilizamos el artivismo en general para poder expresar, para poder llegar a aquel público que normalmente no podemos llegar simplemente reuniéndolos para un, para una consulta ciudadana común, verdad, que los convocamos a una casa comunal para informarles lo que va a suceder, entonces, como juventudes utilizamos la creatividad y utilizamos otras formas de expresión para generar la curiosidad con las personas, para generar aquel, aquel sentimiento de querer involucrarse y aquello que se ve nuevo, aquello que se ve creativo, entonces, ha sido una de las experiencias que hemos tenido en el municipio de Suchitoto, verdad, con el tema de las juventudes, hemos utilizado mucho el tema de las campañas por medio de la música, por medio del performance, por medio de, incluso, del periodismo, ha sido una de las herramientas no violentas que nosotros hemos utilizado para poder llegar a aquellas personas que posiblemente no conocían sobre la problemática de una comunidad aledaña, y es por medio de estas formas o de estas expresiones que, como jóvenes, hemos podido incidir, y hemos generado cambios, quizás, solamente para aterrizar, verdad, acá en Suchitoto se activó el mecanismo de la participación ciudadana, y por medio de la educación popular, y por medio del performance, por medio de la utilización del arte en todas sus expresiones, hicimos una campaña por el agua, una campaña que se denominaba Suchitoto dice sí al derecho humano al agua, y es por medio de esta campaña que logramos incidir en la población de Suchitoto y poder hacer vinculante una consulta popular para posteriormente construir una ordenanza municipal con enfoque de derecho humano al agua. Entonces, la experiencia nos ha dado que combinar estos mecanismos no funcionó como municipio, utilizando los mecanismos formales y ahora utilizando otro tipo de expresiones para llegar a toda la gente y que conozcan sobre lo que está sucediendo en el municipio y que son iniciativas de juventudes del municipio quienes están involucradas. Ahora, estas experiencias de todas estas juventudes no solamente han sido por medio de sus conocimientos sobre el contexto o sobre su vivencia, sino que se ha tenido también procesos formativos, pero también intercambios, intercambios de experiencias con otras juventudes, no solamente en el país, sino que a nivel centroamericano, que ha sido una de las características y de las fortalezas que hemos tenido como municipio acá en Suchitoto. El hecho de unir esfuerzos con Centroamérica y conocer otros procesos para la transformación social. Entonces, yo les tenía preparado un pequeño video a lo que nosotros denominamos una historia de cambio de un joven que por medio de la música implementó una campaña. Entonces, le voy a dar, lo voy a reproducir, me comentan si lo pueden escuchar. Y se escucha ahorita bastante bien el audio. Pregunto. A ti ahora te oímos bien, Ronald. A ver el video. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo vengo informando, yo vengo informando que buenos estíqueres yo vengo cortando. Poco a poco yo nunca me equivoco. Es con tu respeto, aquí no hay acoso. A mí me dicen Neo. Cambié como persona, ya no soy ni la sombra de lo que era antes. Antes era alguien que solo andaba en las calles, andaba sin sentido, andaba haciendo cosas que no debía de hacer. Entonces, como que me puse la meta, reflexioné y pues renací como persona y por eso soy el Neo, soy el nuevo. ¡Alerta! ¡Alerta! ¿Quiénes somos? ¡Aquivistas! ¿Quiénes somos? ¡Aquivistas! Soy de aquí, de El Salvador, de San Salvador, del bello municipio de Soyapango, un lugar bastante peligroso y conocido por la violencia que se vive. Estar aquí es una experiencia que creo que jamás la voy a volver a vivir. Llegar allá a enseñar lo que hay que adquirir y que se viralicen todo Soyapango y crear una campaña y que tengamos voz y voto los jóvenes en Soyavio. Que no seamos la parte marginada, sino que seamos los que estamos ahí porque nosotros somos el presente y el futuro. Tengan todos muy buenos días amables pasajeros que se conducen en esta unidad de transporte. El motivo de mi presencia es traerles un mensaje por medio del rap y que dice así que el hip hop es una herramienta que es fuera de lo común y es bastante llamativa para los jóvenes. Vengo de la fundación con tu respeto trayendo una campaña que hace lo correcto se llama En con tu respeto no hay acoso y será por un sushi más hermoso yo vengo inspirado en tu ser regalado gracias por su amable atención espero que les haya gustado mi canción ¿Pero qué hago yo? Lo paso a que tenga sentido no solo hacerlo por hacerlo algo involucrado en lo social como es llamativa llevarla a una colonia y hacer que la gente se venga para acá involucrarnos a que se organicen Mi mayor plan a largo plazo es que Sollapán o sea un municipio lejos de la violencia quiero ser esa semilla porque comienza a germinar en todas las colonias que se vea la prevención pero no puede ser de la noche a la mañana entonces como les comentaba el video que les acabo de presentar es concretamente una campaña la documentación de una campaña que se realizó relacionado al tema del acoso al acoso callejero en las calles de Suchitoto es una campaña que luego fue retomada por otros movimientos por otros espacios y que hasta el día de ahora todavía se sigue realizando todos los años hay un día en donde organizaciones y jóvenes se unen ¿verdad? y realizan una pinta una pinta domiciliar en todas las casas que dan el mensaje de esta es una casa libre de violencia contra las mujeres y como lo escucharon de boca del joven que está en el video esta es como una acción bastante bastante concreta sin embargo la planificación o el objetivo que tiene que tiene en este caso el compañero es un tema muchísimo más grande un tema bastante estructural relacionado a la violencia en general entonces creo que ya me ya me comí el tiempo que tenía disponible para para la presentación para mí ha sido un gusto poder compartir aunque sea un poquito ¿verdad? de la experiencia o del tema bastante concreto de de las herramientas de transformación social en este caso de Suchitoto y bueno quedo abierto para cualquier pregunta cualquier duda o alguna sugerencia pues muchísimas muchísimas gracias Ronald aprovecho para para leer la intervención de Mario López que dice muy interesante el video la transformación social puede comenzar por la transformación de un individuo que luego tiene impacto social y es ejemplo para otras personas un poco la si no recuerdo mal Mario la teoría del yogui que tienes en uno de tus artículos y nada vamos a aprovechar que nos quedan 20 minutos para como dice el compañero las preguntas que queráis hacer pero me gustaría retomar la intervención de si no recuerdo mal era Isabel voy a mirarlo que nos comentaba a las sí 536 este espacio nos ayuda a legitimar violencias Isabel no sé si querrías un poco explicarnos a qué te referías si lo debatimos hola buenos días yo estaba era una pregunta sobre que le hacían a Mario sobre las violencias no me acuerdo bien pero yo creo que hay muchas cosas normalizadas y a través de este espacio al menos yo me doy cuenta de algunas violencias que quizá yo puedo cometer que cometen contra mí pero yo no las veía las veía como normalizadas a eso me refería con mi comentario y me puse a ver también en los ejemplos que que Mario daba también entonces me llevó a eso perfecto pues no sé si Mario quiere contestar algo yo puedo también puedo también hacer alguna pregunta a Ronald por supuesto ah vale hola Ronald me ha gustado mucho el vídeo y me ha gustado también el planteamiento que has hecho sobre el tema tan importante de la transformación social en muchas ocasiones centramos la transformación social en los hombres ¿qué otras experiencias has visto tú en mujeres? porque en muchas ocasiones en ciertos contextos especialmente contextos muy patriarcales o digamos convencionalmente muy machistas el papel o incluso el motor de cambio están las mujeres pero no hay no hay un discurso digamos del mismo nivel si una mujer si una mujer se transforma por ejemplo voy a ser un poco más explícito si una mujer se transforma de ser simplemente bueno y es importante pero bueno simplemente ama de casa una mamá muy buena con sus hijos muy pendiente del marido y si esa persona se transforma haciendo un trabajo mucho más público mucho más político mucho más de incidencia social mucho más de de compromiso de transformación del barrio de la localidad etcétera entonces como que no hay un reconocimiento tan expreso de que eso también forma parte de una transformación más profunda de la realidad no sé lo que piensas tú al respecto Sí, sí, sí Mario muchas gracias por la intervención la pregunta definitivamente acá en Suchitoto el tema de la lucha por el agua ha sido una lucha prácticamente liderada por mujeres en las comunidades siempre se ha siempre se ha hecho este énfasis porque normalmente se habla de que ah que este es un protagonismo de organización organizaciones dicen muchas personas sin embargo cuando vamos a las comunidades por ejemplo porque esto ha sido todo yo traté acá de resumirles lo más lo más que pude un proceso tan largo les estoy hablando de casi seis, siete años de lucha y de incidencia en las comunidades y definitivamente en las comunidades que es donde se dan los problemas porque el municipio de Suchitoto para comentarles un poco es un municipio conformado por 84 comunidades tiene un casco urbano pero es predominado por comunidades obviamente hasta por zonas en comunidades y en estas zonas los sistemas de agua las organizaciones comunitarias las organizaciones que se hacen a nivel de ambientalistas educativas sociales etcétera son organizaciones y son experiencias lideradas por mujeres yo debo de también decir que Suchitoto tiene un trabajo que está muchísimo más adelantado por decirlo que cualquier otra que cualquier otra zona en el país del Salvador porque acá la participación tanto de mujeres hombres o personas que pertenecen a la diversidad es bastante activa y es bastante es bastante fuerte entonces eso ¿Alguna pregunta más para Ronald? A mí me gustaría preguntarte ¿qué tal es la respuesta de los jóvenes ante estas iniciativas? porque creo que es una crítica que se le hace continuamente a los jóvenes como la falta de implicación y la falta de participación y querría saber eso si cuando se les da un cauce concreto y un cauce un poco creado para ellos si la respuesta pues mejora Sí, sí, sí definitivamente a veces creo que se mencionaba en un principio el tema de la inclusión a veces a veces los jóvenes no tienen lugares donde ser parte por ejemplo acá en el municipio puede existir una organización institucional le voy a llamarte de la alcaldía para los jóvenes pero no es un espacio completamente activo no es un espacio que tenga actividades o que esté creado con un sentido de de transformación de construcción ¿verdad? de las juventudes sin embargo estas otras alternativas no somos la única en Suchitoto que hemos trabajado con jóvenes existió acá una organización anteriormente que se llamaba Es Arte que involucraba a muchos jóvenes relacionados al tema artístico y nosotros que nos involucramos también en el tema artístico pero también incluimos otro tipo de herramientas como el periodismo como el muralismo como las ciencias agrícolas como tal ¿verdad? porque ahí está el tema agroecológico el tema de permacultura que también lo trabajamos y que hay personas mucho joven que se involucran en ese tema tanto mujeres y hombres se sienten bastante atraídos por estas temáticas por cuestiones bastante prácticas le voy a llamar porque tal vez en un primer momento lo ven como ah quiero ir a aprender tal vez lo ven como un hobby o lo pueden ver como un pasatiempo pero que en el transcurso se involucran y forman parte de estos procesos ven más allá ven aquellas cuestiones que yo les comentaba relacionados a las relaciones de poder que en algún momento no las no las observaban o no eran visibles a simple vista pero conforme se forman conforme tienen experiencias con otras con otras juventudes van encontrando este camino y y en así de manera general es podría decir que hay bastante bastante apertura sin embargo como una de las características que tenemos la juventud es verdad que siempre queremos seguir innovando siempre somos un poquito activos le voy a llamar a veces hace falta más hace falta más creatividad hace falta más involucramiento y más espacio y a veces eso es complicado sobre todo cuando sabemos que muchas muchas de estas iniciativas requieren de presupuesto etc pero se hace lo que se ha podido aquí en el municipio y nos ha servido mucho pues muchísimas felicidades Ronald por esta iniciativa no sé si al final hay alguna pregunta más si yo quería preguntar Ronald soy Mario yo quería preguntarte el dinero el dinero que vosotros tenéis que viene del municipio o de o del municipio junto con alguna asociación que de personas que van pagando cuotas para materiales para actividades porque quería poner también quería poner también en valor bueno esto es una pregunta directa ¿no? ¿de dónde viene el dinero que conseguís juntar para poder hacer cosas con la gente joven y la otra cuestión es una reflexión en muchas ocasiones tenemos una mentalidad preparada instalada para entender que una manera de socialización de la gente joven es hacer el servicio militar es una manera que tienen los estados donde gastan muchísimo dinero para que los jóvenes se socialicen en eso y en cambio los estados seguramente porque no hay suficiente presión social no hay suficientes manifestaciones en ese sentido es mucho más reacio a tener instalaciones deportivas actividades que se yo teatrales por ejemplo acciones de carácter lúdico espacios de interacción entre la gente joven es muy reacio a gastarse ese dinero pero en cambio no le importa gastarse el dinero en otra forma de socialización que es hasta hace hasta hace muy poco vuestros servicios militares en El Salvador era obligatorio hasta hace muy poco ahora lo que pasa es que con la falta de empleo que hay muchísimos jóvenes prefieren hacer el servicio militar antes que estar ociosos y que que crees tú que podría pasar si buena parte de ese dinero se dedicara precisamente a crear esos espacios de interacción social entre la gente joven muchas gracias Ronald gracias a ti Mario este quizás para comentarte de de las múltiples iniciativas que han habido acá en el municipio muchas de estas se ven financiadas por llamarlo de alguna manera por diferentes organizaciones por ejemplo cuando se montó la campaña por el agua fueron diferentes organizaciones que con pequeños no necesariamente dinero a veces por ejemplo plataforma global es una de las organizaciones con las que yo estoy vinculado ofrece todo el tema de audiovisuales genera el video genera los audios genera todo la escenografía sin ningún costo otras organizaciones que podrían tener presupuesto para transporte o que cuentan con transporte pues movilizan a la gente otra gente que apoyan con con material didáctico para poder hacer pancartas para poder hacer disfraces etcétera verdad y así diferentes ayudas de diferentes formas y ha sido algo que nos ha venido bastante bien cuando hicimos la consulta popular fue de la misma forma utilizamos el apoyo entre las diferentes organizaciones para poder realizar las actividades que se necesitaban como foros como movilización de personas para el día de las votaciones de la consulta popular y para la cuestión de la ordenanza de igual manera abogados que se prestan sin ningún tipo de retribución para apoyarnos en temas jurídicos y en el seguimiento de este tipo de actividades por otra parte bueno en el caso de El Salvador no tenemos el servicio militar obligatorio en la juventud sin embargo sí existe un instituto de la juventud en El Salvador que prácticamente está inactivo sé que maneja un presupuesto un presupuesto nacional pero no sé concretamente cuánto es hay una que otra iniciativa precios en la capital que le llaman los famosos cubos es una iniciativa que creo que le hicieron en Colombia y ahora la han querido replicar acá en el país sé que parte del presupuesto está destinado a ese tipo de proyectos que involucran bibliotecas y otro tipo de actividades sin embargo lo que creería importante yo es que ese tipo de presupuestos no fuera centralizado centralizado para un instituto concreto de juventud que se maneja a nivel de la capital a nivel céntrico sino que pensaría yo que sería más eficiente sería evaluarlo que estos presupuestos juveniles para iniciativas y lideradas por hombres y mujeres jóvenes en los municipios fuera a nivel departamental a nivel municipal para que para que hubiera una una mayor no solamente afluencia de jóvenes sino también más participación más desarrollo a nivel social con con hombres y mujeres en las comunidades pues muchísimas gracias Ronald no sé si hay alguna pregunta más nos quedan cinco minutitos pues si no vamos a vamos a acabar aquí muchísimas gracias a nuestros dos ponentes a Mario y a Ronald y muchísimas gracias también a todos los asistentes por invertir su tiempo en en esta clase de cosas creemos que es lo más importante como han comentado tanto tanto Mario como Ronald dar visibilidad y formación para que este cambio social no violento y cultural se pueda producir así que muchísimas gracias nos vemos mañana con el debate final de desafíos para la protección y desarrollo de los derechos culturales en Centroamérica muchísimas gracias gracias como la gente se va a ir desconectando la gente que quiera poner la cámara que la ponga sí ahora ya podéis ahora ya no hace falta ahora ya no pasa nada muchas gracias muy bien que sigáis bien muy bien gracias